Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Poch TV y hoy estoy de manteles largos porque tengo un invitadazo que a todos y a todas, no sé, todes, inclusiva, porque aquí hay inclusión, nos encanta. Hoy me acompaña el maravilloso Mario Luna. Ay, mi querida Talina Fernández, no lo puedo creer, adorada de mi vida, que estamos en esta revista nocturna para todas las señoras preciosas que nos dejan entrar a sus hogares, mi amor. Imagínate, mi amor, este look me viene como en más seria. O en Verónica Castro, en Mala Noche, ¿verdad? Andamos en todo el show, en morning show, en night show. De todo. ¿Cómo están, amor? Yo al 100. Te veo espectacular. Yo estoy bien contento, bien feliz, no soy Homero Simpson cuando sale así con su bata de flores. Dije, hoy me voy a ir, ¿cómo se nos vino el aire? El fresco. Ya viene el octubre, la resolana, el frío y todo. Dije, pues yo me voy abrigado, porque aparte es como una plática, como si estuvimos en la casa con la baza. De amigas. De amigas. De amigas, como un brunch. Claro, de Barbie. Oye, Mario. Llegó Mario, cállense. Como en los mil abrigos, frío de perros. Estaba hasta acá. Dije, ¿quién es ese? ¿Qué llegó? Oye, llegué y luego me transformé y lo tardé todo, amiga. Ya, espectacular. Es que mañana cae en tu hermana. ¿En dónde? En mi regadera. ¿A poco? Nada más ahí. Y dije, para cuidar un poco la garganta. La garganta y no aturdir a los vecinos. No hay que cuidarse, hermosa. Luego andan todas mocosas y no como queremos, sino de que... Y caen mal. O sea, no hay que cuidarse la garganta. Me voy a hablar así. Y el poco les cuelga y todo eso no nos gusta. Vamos a iniciar, amigo. Cuéntanos de ti. ¿Cuándo empezaste? ¿A qué edad empezaste? Mira, yo empecé a los 16 años. Ahorita tengo 20, entonces tengo 4 años de trayectoria y soporte. No, a los 16, mi querido Posh. Pero siempre supe que quería hacer esto, ¿no? Desde los 16 años no he dejado de estar en la televisión. Yo empecé en Moncloa, Coahuila. Y nada más creo que el lapso en que dejé de estar en la televisión fue cuando vine a Monterrey y de ahí no he dejado de estar. He estado en momentos difíciles de mi vida que he tenido que irme a ausentarme por unos 3 días, una semana máximo y bueno, a las vacaciones. Pero así que yo diga, no he dejado de estar porque no hay proyecto o porque no tenga trabajo. Bendito mi Dios, nunca me ha pasado. No te has soltado. Como ex en Moncloa que no te soltaba. Ex en Moncloa que no me soltaba. Porque, mira, estudié. Estudié para no verme muy pendeja. Voy a indagar. Oye, yo para venirme a Monterrey, os lo he platicado en otras entrevistas. Engañé a mis jefes, pero con todo mi amor y todo mi querido porque no me dejaban venir. La verdad es que yo tenía dos programas de radio en Exa. Tenía tres de televisión y estaba en el noticiero. Entonces, en Exa yo ya tenía... Cuando yo vine al casting de Azteca era como en marzo. Entonces, acabábamos de arrancar el año. Entonces, imagínate que ya había patrocinios de todo el año. Tenía el bonito aguillón y eso que no tenía el pelazo como tú y varias otras marcas. Y se atacaron porque pues eran marcas que estaban ahí por mí. Ajá. Entonces, cuando yo les digo, oigan, pues es que me voy a ir a Monterrey. Como dijo esta la Yanet, la que canta la de... El muchacho de los ojos. Es triste. Que vino a la arena con las grandiosas y me daba mucha risa porque ella decía... Gracias, Monterrey. Y yo, pues sí, no se equivocaban, nos le dio el precio a la cabrona luego, luego. Oye, sí. Y entonces, cuando les dije, me tengo que ir porque pues ya, ya, ya hice todo, ya firmé, ya había un productor coqueto y todo, pues sí se atacaron. Sí se atacaron. Era como, no, no sé qué. Y la verdad, yo no lo platico por, ay, miren qué chingón, y mucho menos lo platico porque es mi historia verdadera. Ajá. O sea, si hubiera sido al revés de que, no, mi, yo meta la chingada, pues también lo platico porque no pasa nada. No pasa nada, amigo. O sea, son experiencias, son cosas que uno tiene que vivir, pero sí se siente bonito que pues tu trabajo te digan, ay, de hecho me habló mi exjefe, que pues siempre lo voy a apreciar mucho porque me apoyó mucho, me dice, ¿cuánto te pagan allá? Y yo, pues no es eso, el pedo es crecer. Ajá, la decisión. Exactamente. Lo me dijo, cuando te hagan, a la primera cara que te hagan, te regresan. Me han hecho caras y me han hecho llorar y la chingada, pero no te regresas, o sea, yo creo que hay que echarle talacha. Claro. Las quinceañeras han de haber sufrido. Porque yo iba a todas las quinceañeras, hermana, antes de la liberación. Eso es lo que me intriga, ¿qué hacías en las quinceañeras? Pues hacía la alfombra roja, cuando apenas empezaban allá en Monclova, literal, yo iba, todos los fines de semana yo tenía 15 años y no porque fuera mi 15 años, sino porque pues era el invitado, o como tenía un programa de EXA que se llamaba Ponte EXA, que era un programa de videos, pues me veían todos los chavos, la raza de secundaria, prepa, y claro que se emocionaban de decir, pues tengo el de la tele, me imagino, ¿no? Aparte de que bien hermosas mis seguidoras, de que, ah, qué guapo, no sé qué. Entonces le hacía chambelán y también le hacía de conductor de la red carpet. Prima me aventaba la red carpet y luego el chambelán. O el sí, el chambelán principal, ¿verdad? El vals y la chingada. Y era bien bonito, pollo. O sea, yo siempre he dicho que siempre he tenido trabajo. Y a mí no me avergüenza, yo todavía sigo haciendo baby showers y despedidas y la fregada. Sí, de hecho, una persona que era audio mío, te lo llevas a Luna. Ah, sí. Ay, es bien bueno. Es bien bueno. Le mando un beso. Con todo mi corazón, me lo llevé, él me está ayudando porque yo les digo, Dios, y tú creo que también lo has de entender, nos dedicamos a hacer lo que tenemos que hacer en el escenario. O sea, yo no te entiendo de luz, sí te sé un poco, pero no me gusta. O sea, no te sé de, ay, güey, voy a cargar mi bocina y mi consola y la chingada. O sea, a mí ponme a hacer en el escenario lo que quieras que haga y lo hago. Pero eso, los tecnicismos y todo ese rollo, yo, eso no, amor, entonces, pues yo aquí te digo, sigo haciendo de todo. De todo, chocó. De chile, de moli y de pozole. Y lo voy a seguir haciendo mientras te deje mi yuyo. Claro. De Lonely Fans, hermana. Claro, hermana, ya. Ya, cuando me haga la lipo. O sea, ya, yo ya en eso estoy, ya. No, ya. Ya quiero para andar así. Es que yo digo, tíos, no le da alas a los alacones. Exacto. Porque yo así, si así, con lipo, hermana, y así, no, y culazo en cuero. Ah, eso, eso es lo que yo le digo. Sí, gorda, soy mamona, imagínense, flaca, no. Ni me hablen, ni me hablen. No, me hubiera encuerado por la vida. Claro. No, entonces. Yo ya pesón y ya. No. Las tres sesenta de gorda me pongo. Oye, es que te vi a ti, de hecho, un cambio radical, que barbaridad, en el gym. O sea, chica fit, chica arbalay. Nada de droga, no, chica fit. Nada de eso. No, vibri, yo como artista. Sí, puro vibri. Yo vibri. Yo vibri. A mí me patrocina un vibri, o sea, yo morocha. Y traen el cuerpo. Y sí. Sí, ya la voy a cubrir un día en... Saludos a mi moro. Un día la voy a traer. Un día voy a tener sentada, carito. Que bien jotera y que aquí hay muchas chicas de... Cállate, que cuando yo... A mí me gusta mucho la morocha. Cuando la conocí, creo que estabas tú en la fiesta de Beto, de Artificial. Ay, un saludo a Betito. Yo estaba, cállate, como si estuviera Madonna, yo haciéndole el show a Madonna. ¿Fue en la fiesta de Beto o en mi fiesta? No, se hace que es la de Beto, ¿verdad? En la de Beto. No, amor, fue en mi fiesta... En casa de Beto. ...que esté Ernestina y tú... Yo fui en el show. Yo estaba ahí, bien pedo, astral. Yo no me acuerdo del show. Real. Literal, posh. Ahorita, pues sí, traigo aquí la bebita coqueta. Pero esa vez me puse hasta el culo y me acuerdo que... Que ya nada más me acuerdo donde me pasaron a apagar en las velitas y la chingada. De eso es lo único que me acuerdo. Y me acuerdo que todo el mundo estaba viendo el show porque me encantaba y me encanta lo que hace Ernestina y tú también. Se me hacen súper talentosos. Y yo estaba en una orillilla así porque no quería mover a mis invitados y como que en un momento me perdí. Y nada más me acuerdo donde apagamos las velitas fue en ese momento. Y la moroca, todo. Sí, yo hace cuenta que estaba allá adentro y yo... Ay, gana la morcha que venga para que se tome una foto porque me da mucha pena salir a pedirla. Porque me decía, mirame acá. No, tú pídelo. Y luego ya me tomé la foto, la etiqueta y al siguiente día morocha, carito. ¡Ay! Y grité. ¡Qué escándalo! Todos los días me maquillaba con la morocha, la etiquetaba. Y ya me compás. El orgasmo hecho realidad. Claro, porque, ay, amo a la morocha. Entonces yo te hice el show a ti. Tú me hiciste el show. Fíjate, ni me acordaba. No, el show estuvo muy precioso. La verdad es una fiesta que yo... No, nada, pero ya ni se acuerda, pero estuvo precioso. No, pero, o sea, te lo sigo y tuve un lapso astral. Porque te lo juro y yo me trataba con... Y no me acuerdo. Y de hecho me acuerdo que me echaron madres y todo. Pero tipo al final... Y como que toda la mitad no me acuerdo. Pero estoy seguro que fue increíble porque todas las razas estuvían sentadas viéndolos. Sí, no, así estuvo muy padre. Luego cuando aburro un show, las razas se paran. Se paran y se paran. Y andan allá papaloteando y platicando y la fregada. Yo a moro, la verdad es que no la conocía mucho. Una vez, hace mucho la vi en Conchabana, cuando yo estaba en Monclor, que yo veía escondidas las noches del fútbol, pero me encantaba la mesa esotérica. Pues es que... La jodería. Hermanas, verdad. Las quedo mucho las de la mesa esotérica. Y pero a mi mamá que me parece que no nos gustaba. Ay, ya no veas esas cosas, no sé qué, qué mugrer. Y yo número escondidas de ella. Y ahí me acuerdo que una vez salió carito antes de operarse. Y pues bien jotera, me cayó muy bien porque muy buena onda y todo. Y luego ya pues acá trabajé con ella en cada mañana y todo. Y tuvo chido, tuvo chido. Tuvo padre. Pero es lo padre de tener amigos artistas, porque tipo en mi cumpleaños pasado, Pablo Portillo cantó, pero él se echó tres canciones y da cuenta que fue concierto gratis. Lo amo a Pablo. Bueno, sus canciones eran las tres y fue concierto así for free. Bueno, más canto. Te quiso olvidar. Te quiso olvidar y ya. No, es que no puedo olvidarte. Y la de si estuvieras conmigo. Esa no, no era tan bendigo, lo más exacto. Es que esa era de liberación. Pues yo también. Yo estaba más chiqui. No, yo sé más grande que tú. ¿Ah, sí? Ay. ¿Tú cuántos tienes? ¿De cuántos me veo? Como de 30. Ay, qué perra. Tengo 30. ¿Me está? Yo 34. ¿Qué? No. Si te digo 27, te la crees. Sí, sí, creo. Ay, chido. Y yo sí te digo 24, también la crees. Al igual. ¿Ves? Porque los chiquillos así, sí se la creen. Oye, ¿llegaste? ¿Te fuiste de allá? ¿Llegaste a buscar puerto? ¿Ya tenías par? No, no, no. Yo siempre he dicho algo, mi querida Poch. Yo soy una persona cero arriesgada. O sea, a mí si tú me dices. Ay, porque mucha gente me dice. Es que vete a la Ciudad de México. Es que vete a la chingada. Es que vete no sé a dónde. No, pues a donde yo me vaya. Yo necesito tener algo seguro. O sea, yo cuando vine al casting. Claro, yo vine. No tenía palancas. Como siempre lo he dicho. No tenían conocido a alguien que digas tú. Ay, güey. Me podía abrir la puerta. Lo que tú quieras. No. Porque situaciones de la vida. Me tocó estar en el lugar correcto. En el momento correcto. Y con las personas correctas. Pero yo me vine aquí. Porque ese día del casting. A mí me dijeron. ¿Quedaste? O sea, ese mismo día me dijeron. Guau, nos encantó. ¿Quedaste? ¿Mantaste un video? No, no, no. Y hice el casting presencial. Aquí en Azteca. Y ya me dijeron. No, guau. Nos encantó este cast. Entonces yo ya tenía esa seguridad. Pero todavía duró como un pinche de mes y medio. Que era cardíaco. Como si estuviera un minuto bajo el mar. Y fue cuando ya me dijeron. Ahora sí, ya vente. Y yo fue cuando dejé allá. Pero no. Para mí ya tenían que yo iba a estar como lo que hago ahorita. Conductor de espectáculos. Ahorita hago más cosas. En cada mañana. Pero cuando yo recién llegué, pues era el encargado de los espectáculos en Conganas. Que es la misma gata, pero revuelta. Revolcada. Era el mismo programa. Y Plan B. Que en ese momento estaban Nancy, Isabel y José. Y a mí ya me habían dicho, te queremos para esos dos programas. Entonces yo ya llegué con el trabajo. O sea, tú ya. No venías a aventurarte. No, pues a tocar puertas no. Porque yo no soy así, amigo. Yo admiro a la raza que es así. O sea, creo que se vale. Se ande sacando puertas, que te arriesgo. Yo no soy así. No, yo tampoco. A mí me gusta lo seguro, güey. Sí, porque pierdes tiempo. O sea, si aquí tengo algo chido y mucha gente dirá, ay, conformismo. No. Yo creo que los tiempos de Dios en Yuri, en Cristiana. Los tiempos de Dios son perfectos. Y la menos. Pero, güey, sí creo que la vida tiene algo para nosotros. Y si no es ahí, ¿para qué me voy a sufrir allá en la Ciudad de México? Claro. Viendo jetas. Y aquí ves jetas. Y tienes algo seguro. Imagínate allá. Viendo jetas tocando. Cuando llegue ese momento, si te tienes que ir a México o a Colombia, donde sea, te vas. ¿Verdad? Entonces, siempre yo he sido así. Creo que así voy a seguir hasta que me muera. Y, pues, yo ya tenía trabajito, hermana. Y, pues, lo que vaya saliendo aquí, si sale algo en radio, nosotros lo llevo adelante. Pero yo ya no trabajo de agrafa. Claro. Ya me da mucha hueva. Sí. Lo gratis da mucha flojera. Sí, supe que te dijeron que aunque cobres 50 pesos, tú cobras. Exactamente. Porque es que te mueve el dinero. El dinero. El dinero. ¿Qué nos mueve la avaricia? Oye, échate tu cepecita. Vamos a... Ay, no, no lo puedo creer. La Chupito nos queda guay. No tendremos con... Saludita, mi amor, porque yo me traje mi buchito. Ay, qué mami. Y yo era pobre. No, porque traigo el termo de la Barbie. Traigo el termo de la Barbie. Es que es como que tú eres como San Pedro y yo como Mitras. Yo soy la Barbie y tú gritan. Ay, Teresa, la amiga. Ah, Teresa. La oscura. Teresa o Christy. Andas más Christy. Sí, Christy era la más oscura. Pero ella, pero muy perra. Es que todas las semillas de Barbie... Siempre quería yo esa... A la Christy, a la Christy. Yo quería a la Christy y la Barbie no se me hacía como perra. La Barbie es buena. No, sí me cae bien. La Barbie es como buena y la Christy es como más putona. Y la te... Sí, porque la vestían muy... Muy fogosa. Le ponían menciones naranjas, rojos. Y la ropa, verde. Y Barbie siempre con su pinche pelillo rubio, ¿verdad? Y el fleco así de enfermera del IMSS. Sí, y el fleco. Y a las otras perras las transformaban. Claro. Hay que cuenta que son con las que podían hacer experimentos, pero no dejan de ser bellas. Oye, mi querida Posh, yo te veo en China. ¿A ti qué te gusta más, el chino o el lácteo? Es que como todos me van... ¿Qué? No, me gusta más como ondas. Pero esta peluca me da energía. No, me encanta. Me vuelve loca. Una onda muy buena. Chiquibompor. Buenas. La chiquibompor. La chiquibompor. Que ya está bien flaca, está la chiquibompor. Ya la vi bien tuneada. Bien tuneada. Ay, ya quiero. Ay, agárranos un productor famoso que nos quiera tunear. Yo sé cocinar, metanme al MasterChef. Mi sueño está en el cuerpo de Kareli Ruiz, que le mando un saludo. Si algún día la tienes aquí, me avisa. Te avisa para que vengas. Yo soy fan de Kareli para que me firme hacia otro lado. ¿Neta? Sí, me cae muy bien. Es que es muy como... Por raza, güey. Sí. Es que a mí, pues no sé si parezco mamón. Yo creo que no parezco mamón porque en realidad yo no soy mamón. Sí, sí parece. Sí parezco. Sí. Sí, sí. Sí parezco. Sí, yo cuando fui a hacer la mención al programa dije... ¿Y te traté mal? No, me dije chingado, me tocó con el joto ese. Eso le dije algo. Y yo, ¿por qué yo? Porque somos tres jotas, puta, y todas vamos a con el chinga. Y no, súper bien. No, bebé. Yo, ¿sabes qué es lo que siempre...? La otra vez, la semana pasada fui a un evento. No voy a decir el nombre porque voy a ver la jota esa. Güey, yo ni la conozco. Y pues a ver tener un puesto bueno en lo que no sé qué. Oye, ni la conozco. Y yo, pues güey, yo así soy. Hola, ¿cómo es? Y estaba con una amiga mía, que es del medio. Por eso no voy a decir el nombre. Y me veía, ay, bebé. Y yo me acababa de tomar una fotito con, como dicen, con una criaturita. Una criaturita de que, ay, es tu fan y todo. Y me tomo. Güey, la jota así. Me hacía jetas. Y yo, hermana, no te conozco. Y aparte no te tengo coraje porque tú te portas así. O sea, de que... Y es lo que luego pasa mucho en la comunidad, güey. O sea, siento que... Ay, así. Sí, güey. Sí, güey, pero no, eres buena onda. Pero se me hacía. Eres buena onda, exactamente. Yo creo que no está chido que nos tiremos entre nosotros, güey. Y de que primero conoce a la gente. Y sí, a lo mejor sí me veo mamón porque sí me lo han dicho. Ay, no sé qué, tú como que te veo mamón. Pero no soy mamón. O sea, bueno. No, poquito. Poquito. No, yo soy muy buena onda, pero si me tratas como perro, pues no voy a estar ahí de perro faldero. Eso ni de pedo. O sea, yo soy una persona posh, que soy tu amigo, te respeto, te quiero a todo mundo. Nada más me entero de algo que a mí me puede herir, que a mí me puede herir. Y yo no, yo no, ni soy la bruja esta, ni te voy a hacer brujería, ni voy a hablar de ti. Me alejo. La brujería. Me alejo. O sea, me alejo y ya no cuentas conmigo. Ese es el pedo. Pero yo no te voy a hacer grilla, ni te voy a andar. No. No, no soy así. Es más tranquilo. Me da hueva. Sí, soy más tranquilo. O sea, yo me alejo. Y ya vivo mi vida. ¿Verdad? Y en el medio, desgraciadamente, pues lo te tomas. Eso no pasa. No. Hay unas bien inventadas. No, nosotras con las de los shows que brincamos en cocheras se creen. Cállate. De tele. De tele. Ya ni, ya, ay no, ya ni están en la tele. Ay, de tele. Ya ni tele. Vamos a leer algunos comentarios. ¿Qué está poniendo la población, Regio Montana? Dice, saludos a los dos. Elba Chinchilla. Elba, besos. Dice, Olga Susana, saludos, buenas noches desde Guadalajara. Ay, a la gente, las zapatillas donde se dan los hombres. Los unos con los otros. Allá se lo hormiguero. Dice, me encantan los dos son únicos, Sonia Martínez. Gracias, Sonia, un besos. Dice, el conductor más guapo que conozco, Mario Luna, me encanta que lo tengan de invitado. Ay, gracias, mi amor. Un besote. Se logró. Yo dije, me va a decir que no. No, sí. Sí te escribí con mucha pena porque... ¿Por qué, amor? No, hombre. Porque dije no. Y le pedí tu número a Laura. A Laurita González. Ay, pues andan igual. Señora, señora. Andan igual de boobies. Ay, la amo. Mi amiga Laurita, le mando un beso, que está viendo esta emisión nocturna. Porque, ay, no, no, ya me quieren pedar. Te voy a dar un show. No, no, no. Sí, sí, sí. Este pelado se me hace que quiera abusar de mí. Y por eso está, pide y pide que me den un show. Y yo no necesito show, así solo. Te voy a dar un show. Ay, no, hermana. Sí, cómo no. Sí, sí, sí. No, pero no me pueden ver las marcas que tomo. Ay, no, no te van a ver. No me puede ver hoogies. Ay, los pañales. No me puede ver hoogies, no me puede ver pañales. O uno y ya. Ay, no, hermana. Yo también me voy a echar uno. A ver. Ahí va. Una, dos, tres. Como las Barbies. No, tómatelo. No, perra. Ya traigo. Uno y ya. No, ya traigo aquí bebida. Uno y ya. Ay, no. Mañana, ¿sabes qué? Me van a chingar porque mañana tengo que estar presta. Es para abrir la garganta. Ay, no. No, no, no. Bueno, aquí lo voy a dejar y lo voy a pensar. Bueno, piénsalo. Mira, me voy a echar un shot del tequila que traigo aquí. Lo va a pensar. Lo va a pensar. Ay, no. Oye, ¿por qué te daba miedo hablarme? Porque, pues, es que ya estás sacando otra plataforma que vas a venir a un like de una travesti. No, amor. La verdad es que lo que sí, y van a decir que qué sangrón, de que, ay, se me traspapelan los mensajes. Sí es, pero no es porque me esté tomando, sino porque te contestan las stories y te ponen de que cualquier cosa, ¿verdad? Y que, ay, y ya se van los mensajes. Y de repente creo que fue en Instagram donde vi que me habías escrito, la hermana, te escribí no sé dónde. Y me fui a verlo. Y ¿sabes qué pasa? Que luego yo en las noches, no por mamón, yo vine aquí porque te quedo muchísimo, te aprecio. Pero yo en las noches yo como que ya en momia, ya para las 11, aunque no haga nada y me duerma a las 2, pero yo ya me empillamos y ya me quedo ahí, porque a lo mejor también cree la gente que soy muy de antros y de andar tomando y la chinga, pero soy también muy de mi casa, me gusta mucho la casa. Así te acostumbran. Soy muy señora. Soy chico de hogar. Soy chico de hogar. Tenicienta llegaba a las 12. Güey, de hecho, mis amigos me decían Tenicienta. Yo te tengo bien checado. Sí, yo te tengo bien checado. Oye, es como una vez que me subí a un Uber, el Uber sabía toda mi vida. Que tu hermana vio de Monclova, tú eres de Monclova. Y no sé qué tal, sabía toda mi historia, mi ABN, mi grupo sanguíneo. Es que caen muy bien, amigo, la verdad. Gracias. O sea, mi radio es una vibra chida. Este, eres de los pocos de la comunidad que yo digo, ay, sí lo invito. Porque si no vienen. Yo siempre les digo, les digo, no está de moda ser perra, perra culera. O sea, perra de tratar de hundir a la gente, de hablar mal de las otras personas. Está padre ser perra, pero por ti, güey. O sea, perra porque te vistes bien perra, porque haces un trabajo perro, porque estás saliendo adelante. Y yo una vez leí una historia tuya, no una historia, tu vida real. Subiste una publicación que te comenté ahí en Facebook. Porque yo soy fan de Porsche y veo todas sus cosas y todo. Y me pareció súper bonito lo que tú dijiste, porque es la historia de muchos de la comunidad. Que todos luchamos y luchamos creo el doble más que cualquier vato o vieja que, pues bueno, que son heteros. Porque tienes que demostrar el doble. Claro. Es verdad, porque hay cuenta que nada más por, ay, es gay, es lo que sea, machorra, es lo que sea. Y ya de qué, no, ya hay cuenta que ya eres lo peor. Porque qué te grita la gente, es lo único que te puede gritar. Exacto. No te gritan otra cosa porque no tienen que gritarte otra cosa. Es que pasamos lo mismo. O sea, tenemos la misma situación. Tú perdiste a tu mamá. Yo perdí a mi mamá después de eso, pues yo me tenía, yo me las tenía que ver solo. O sea, a mí, gracias a Dios, salió adelante después de la pérdida de mi mamá. Yo no sabía como lo que, recibos, este, comida, pues todo lo tenía aquí, ¿no? Mi mamá me lo daba todo aquí, se va ahí. Pues todos están ahí contigo, de que, ay, yo estoy contigo. Se acaba el funeral y ya no los vuelves a ver. Esto que dice la Porsche es muy cierto. Yo me sorprendí mucho cuando fallece mi madre, que en paz descansa. Oye, pues tres días estuvieron ahí. Dos, o sea, dos semanas a lo máximo que llegaba la tía, el tío. Después de ahí. Ya, jamás. Las apestadas, se da cuenta. Pero cuando vivía mi mamá, puta, no era un hervidero. Entonces, eso que tú dijiste es verdad. Y yo lo dije en una entrevista y se lo dije a Sadras, le dije, yo puedo decir orgullosamente que el calzón que traigo ahorita puesto aquí, el papel con el que me limpio la cola todos los días, es mi esfuerzo. Claro. Es mi trabajo. O sea, no viene nadie a, ay, ten este papelito. Y yo digo, qué chido a los que les tocó tener papá y mamá que estén ahí. Y qué padre porque, ay, no, les pagaron la universidad y el viaje y la chingada. Pero cuando tú te compras tus cosas, te sabe más rico. Te sabe más rico, te sabe más padre, lo vives más a gusto. Y es la lucha de muchos, te digo, no somos especiales por eso ni nada, nada. Yo creo que sí está padre platicar nuestras vidas porque eres inspiración. O sea, tú no sabes cuándo un mensajito tuyo va a inspirar a alguien. Yo, fíjate que eso es lo que a mí no, no, no me, no me, como no, no me enfoca en eso de que, pues sí, güey. O sea, pues si tú le escribes algo, a lo mejor ella es como, o a mí me escriben, ay, eres mi inspiración. Y, ay. No, claro, claro que puede ser mi. Pero no sabes hasta dónde puedes llegar. Mira, yo, yo se los dije, para mí ha habido grandes personas que son mi inspiración. Y que gracias a ellos tengo la escuelita que a lo mejor tengo ahorita. Y no es que, ahora si hubiera luego tuve el gusto de conocerlo. Que creo que me ha de ver como fan psicópata, porque no crean que me pela mucho. Pero, pero yo a él siempre lo vi, fue como, guau, me encanta su humor negro, su forma de ser. Y ahorita la atacan mucho a mi querida Horacio. Ay, sí, tanto que hablabas de los morningistas. Güey, chamba, chamba. Y no le quita su lado jugoso y así. El Kaffi me encanta, güey. O sea, Kaffi todavía me ha encantado. Y así yo tuve inspiraciones. Me mamaba John Rivers. Pati Chapoy, me acuerdo que una vez me preguntó mi tío. ¿Y tú quién quieres, cómo quieren, quieres ser de grande? Y yo, Pati Chapoy. Y yo, ¿qué? La más pati. Pero hablaba de lo que, de lo que. El otro día, fíjate. Sí, fíjate, pero es bien perra. Ah, claro. O sea, es bien perra porque tener veintitantos años, güey, en la televisión es de admirarse. Entonces, a mí luego, chavitos o no chavitos, o más las señoras que yo las amo, güey, que ellas, gracias a Dios, me apoyan tanto. Que me dicen, es que me inspiran, me levantas el ánimo. A mí muchos chavos de la comunidad es que, ay, Mario, quiero ser como tú, quiero no sé qué tanto. Y yo, ay, pues qué bonito. Y no se me sube y no me creo más que nadie ni la chingada, ni mucho menos. Pero sí creo que cualquier cosita que nosotros publiquemos puede inspirar a alguien en nuestro sector. Yo, porque estoy en medios masivos, pero si tú eres de estar en el Facebook, güey, o no tienes, no eres famosa, pero inspiras a la comadre a la mejor. De que diga, güey, como tú que te pusiste las pilas y le bajaste de peso o lo que sea, güey. Oye, sí. Viste tu salud. Sí, no. Viste una que otra ahí, churpia, que está viendo tus publicaciones. Claro, no, y sí pasa. O sea, sí pasa porque, por decir, yo hoy cambié de entrenador porque el que tenía me dijo, sabes que ya no puedo. Te pidió las nalgas, me enteré. No, bueno, fuera estaba bien guapo. Y de ahora que le escribí, o sea, pues me agregó a redes y así luego me pone, eres el del Instagram. Y yo, sí. No, man. Y yo, ay, no, homofobia. Yo pensé, dije, no, güey, amo tus videos, me encantan, me dan mucha risa. Qué risa. No creo, no me lo creo yo, güey. No pasa, o sea. Posh, yo me sorprendo y lo agradezco que a mí me mandan mensajes las mismas señoras. Mándale un beso a mi esposo. ¿Real? Te lo juro. De lo chiste, las hoteles. Yo siempre le digo, a ver, no, que es que yo todo lo que hago en la televisión lo hago para que te diviertas. No para lucirme, porque si me quiero lucir, yo me puedo lucir en mi casa y vestirme de mujer, lo que sea. Lo hago para que te diviertas. Y te ves perra. Perra. Porque yo te vi, yo te vi de Roberta. Muy nice. Oye, es un amigo bien guapo. ¿De qué? Me decía esa noche, estaba bien pedo y luego me decía, ay, no, no mames, güey, no mames, maguito, ya, ya, ya no te vistas así porque si me estoy confundiendo. O sea, como ya estaba pedo y ya era así en las horas noches, en las madrugadas. ¿Verdad? Con la, como, ¿cómo se llama? Con el rocío de la madrugada. De la madrugada, pues ya una galgatazo. Y me decía, no, maguito, ya no hagas eso porque. Pero tú te maquillaste solo y te veías perra. Y yo, ay, tú no, a ti te maquillaron. Yo me acuerdo que te, no, yo solo, pues qué perra. Me maquillé yo solo y de así que veo videitos y todo. Y muy perra, pues sí como alemana, dos metros alta, pelirroja, blanca, privilegiada por blanca. Güey, mi abuelita me dijo, no, mi bisabuela que me descansa que hoy me estaba acordando mucho de ella, me dijo algo cuando yo estaba más chiquito, me dijo, tú eras muy guapo, entonces ya tenías la mitad de la vida ganada. Claro, a nosotros nos cuesta más. La otra mitad es tu esfuerzo. Güey, ya me oí bien Lucía Méndez, pero eso me dijo mi abuelita. O sea, yo te lo juro que yo siempre decía, ay, no, es que Monterrey están bien guapos. O sea, yo le decía a mi abuelita, que todavía vi de mi abuelita Tere, no abuelita, pero es que Monterrey es bien guapos y no sé qué. Y luego cuando ya estaba en el programa, un día me habló mi abuelita. ¿Te acuerdas que me hacías que estaban bien guapos todos? Ve, ve que no están guapos, no sé qué tal. Pero yo veía a otros chavos que decían muy guapos, la verdad. Y yo nunca me he creído guapo. No, pero si tienes tu pelo. Te creo chistoso, agrada. Claro. Y te siguen los pelados. Oye, pero a mí me sorprende cómo, ay, no, es que no, está muy fuerte ese tema. Ay, sin modo. ¿A qué calzón quitado? No, pues que los pelados, o sea, entre la foto más jotera subas, más se prenden. Sí, ¿verdad? O sea, más se prenden. Y uno encontró, ay, es que si fueras más masculino, ay, qué guapo, y si fueras más masculino. Pues, wey, así soy, y en la vida siempre debe haber femenino masculino, y siempre va a haber alguien para el femenino, siempre para el masculino, y lo hasta te sacas con sorpresas. Claro, pero ¿a ti cómo te gustan los pelados? Ay, yo me enamoro del corazón de las personas. No, 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 no. No, la verdad es que yo sí pido una pareja que, pues, no sea del medio, wey. Ajá. Porque aquí la estrella soy yo. Ay, no, pero sí, me gusta más así como de oficina, intelectual. Godín, Godín. Sí, porque yo soy una persona que, aunque no lo parezca, hermanas, me gusta mucho el arte, me gusta mucho así la onda intelectual también, trato de leer, de estudiarle y todo. Entonces, sí, una persona seria, ¿verdad? A ver si es muy perra, dime tres escritores de libros. Ah, bueno, así mi diosa que yo la amo, que es la diva de la espiritualidad, es Luis Hey, que el libro Tú Puedes Sanar Tu Vida, yo lo he dicho, es como en mi Biblia. Ay, perra. Maricondo, porque me encanta todo lo que tiene que ver con el orden, que son los libros que he estado leyendo. Y Florence Sush, que es la reina de la metafísica. Son los libros que yo leo, yo no leo novelas, yo no leo cosas de, ay, de ficción. Ahorita lo que yo leo es espiritualidad, metafísica y orden. Yo solamente he leído un libro que marcó mucho mi vida. ¿Cuál es? Se llama Los Caminos de la Vida. De los Temerarios. Y lo escribió Paco Hertz. Ay, me encanta, excelente escritor. Lo venden en Sambor, amiga. Lo voy a comprar. Los Caminos de la Vida de Paco Hertz. Hermana, ¿activos o pasivos? Ay, no, eso lo voy a vender al TV Notas, perra. Lo que se ve no se pregunta, Adi, como Juanga. Lo que se ve no se pregunta. Sí, verdad. Ay, me encanta porque yo sigo, bueno, seguía un, que ahorita ya es trans, y yo aplaudo yo. Un saludo a todas mis hermanas trans. Qué bonito eso, la verdad, de que puedan vivir la vida como quieran vivir. Callate, que yo estuve una época aquí y ella quería hacer trans. Pues está bien, ¿no? Hasta en una cena dije, me voy a hacer trans. ¿Y entendiste que no? Dije, no, no, dije no. No, es que mira. Ay, no, yo me peleo con tanta raza. Es que no, son hombres. Ay, me tienes a mí peleando. No, es que a mí me dije, me dice, te ves mejor de mujer que de hombre. Sí. Mejor de mujer, ¿viste? Te ves muy bonita de mujer, perra. Y luego, si la veneno y me cerme más. Sí. Me cerme, pero... Tú me pongo a pongo. Sí, no, en plan inata. En plan inata. Y luego ya, pum, sueltas la bomba. Son transesuar. Ay, no, yo también andaba. Pero espérate, después vi como que dos chisqueadas. Dije, no, luego yo también. Luego me voy a decir juguete roto de la tele. Dicen que pasa algo así. Pero, bueno, ahora se hizo trans este blogger que se llama Santi Ferri. No sé si tú has oído hablar de él. Santi Ferri, no. Bueno, yo lo seguía. Y él es muy femenino y todo. Y ahorita ya es trans, ¿verdad? Ya se puso Luciana, creo. Y me encantaba todo lo que él practicaba porque decía, pues, que mucha discriminación por ser femenino, afeminado, lo que tú quieras. Que muchas jotas quieren de que hay, que sea, ¿cómo se llama? Masculino y todo. Y él decía algo. Ay, me encantó su sinceridad. No, yo soy pasiva. 100% pasiva. Está bien. Pero yo, yo te puedo decir que en los caminos de la vida y en la cama hay que experimentar todo. Es muy rico todo. Hermana, hay un comentario muy importante que yo creo que dice Iván Fuentes Najera. ¿Qué dice Iván? Que le encanta que tengamos de invitado. Gracias. Porque su mamá, que en paz descanse, no almorzaba si no te veía a las 10. Ay, Iván, qué lindo. Posh, ¿sabes qué? Me han llegado, no te puedo decir, fue unos 10 mensajes que yo me acuerdo. De gente que está pasando por cáncer. Cuando mi mamá falleció, ella falleció de cáncer, yo era muy ignorante, amigo. No sabía nada del cáncer, no sabía nada de esta enfermedad. Y a veces a mí me entra mucho la tristeza porque yo digo, ay, yo quisiera que, porque mi mamá enfermita, yo ya estaba en la tele. Y mi mamá, me acuerdo que así de las últimas cosas que ella le dijo, le dijo una enfermera. Es que mi hijo, pero mi mamá ya no podía. Ya estaba en etapa terminal, pero no sabíamos. Yo no sabía. Y le dice, es que mira, es el de la tele. Ella muy orgullosa y la hora de la enfermera, yo me acuerdo que la ignoró. O sea, ahí en el INSS, así de que, ay, no lo estás haciendo. Y muchas señoras me escriben, es que Mario, me acaban de decir que tengo cáncer. O Mario, estoy en mi quimioterapia y lo único que me alegra eres tú. Digo, no me quiero atribuir eso. Claro. Pero Dios sabe que mi trabajo lo hago para eso. Para que una persona que está pasando por una situación tan lamentable como el cáncer, pueda, de perdido en un momento de su día, olvidarse del cáncer. De lo que tiene, claro. A mí me pasa con la ansiedad. De que, ay, mi amor, es que pasa eso. Ay, no. O sea, yo como ansioso no puedo recomendar nada, obviamente. O sea, pues sí, de que, ay, échale ganas. O así, no, yo no puedo decir, toma tiempo. Amigo, pero yo tengo ansiedad. Tú tienes, todos, yo creo que ahorita no existe nadie que no tenga ansiedad. No, tú. No, bueno, a muchos se la inventan. Un dolorcito acá. Bueno, sí. Ay, tengo ansiedad. No, vayan a checar. Vayan a checar. Y luego de que, tengo depresión. No, puta, ponte a jalar, limpia el closet, trapea, barre. O sea, ay, tengo depresión. Eso se checa, ¿verdad? Tienes que ser un profesional. Pero la ansiedad también es una enfermedad bien culera. Horrible. Culera, porque yo creo que sí lo platico en una entrevista, o te lo platico aquí. Cuando yo llegué aquí a Monterrey, a mí me fue súper bien, gracias a Dios, como hasta ahorita. Y me cayeron muchos trabajos, muchas marcas. Luego lo fui a grabar un comercial en México, con una marca bien reconocida de Mole. Bien rico el Mole. Y yo estaba pasando mi peor momento, amigo. A mí me entró una ansiedad bien espantosa por situaciones de la vida. Y yo, por todo, sentía que me iba a morir. Y sigo trabajando con eso. O sea, imagínate una persona que vivió 24 años en una ciudad y de ahí no salía. Y mi mamá, y que en paz descanse, como era madre divorciada y nos teníamos... Era una madre muy aprensiva. O sea, que nos hacía cruce en la calle agarrados de la mano. Ya peludos. Y tú no. Y yo no iba a casa, no iba a fiestas. Hasta fui como hasta los 18 y me decían la cenicienta, porque a las 12 yo tenía que estar en la casa. Si no, mi mamá me daba manazo. No era de... Ay, mijito, un pinche manazo. Entonces, claro que vienes a una ciudad solo, sin tener a nadie aquí, te entra un miedo espantoso. Y me veían en la tele, pues imagínate, acababa de iniciar. Y era para mí súper difícil, porque yo, literal una tarde hasta petrificado, me quedé en mi... Vivía en un cuartito pequeño, y así petrificado llorando. Donde tenía muchos miedos. No te pasa que... Claro, sí. Ay. Y yo no tenía ventanas y yo siempre les he dicho, yo amo la luz. O sea, me gusta que entre la luz a mis ventanas y todo. Güey, yo no tenía ventanas. Entonces, güey, yo quería mi luz, mi ventana, ver un pinche árbol, ver algo. Y no, nada. Pues no, güey, pues era lo que podía pagar en ese momento. Luego, gracias a Dios, todo fue mejorando. Dios fue una de las personas correctas, siempre creo eso. Pero la ansiedad, todos la pasamos, todos la vivimos. Y nadie, mi querida Posh, tiene la vida resuelta. Pero es vivir un día a la vez. O sea, hoy que me alegró, güey. Pues hoy me alegró, por ejemplo, venir con la Posh, estar en su programa. Hoy me alegró que comí bien rico, güey. O sea, verle el lado positivo a las cosas. A las cosas. Preguntan en el Facebook que si trabajarías. Edgar Gámez pregunta que si... ¿Qué dice Edgar? Trabajarías en Multimedios. En Multimedios. Ay, amiga, me han platicado historias bien culeras. Bien turbias, ¿verdad? No, no, no. De terror. O sea, ¿no trabajarías ahí? No, a lo mejor en noticias, en noticias. Pero en... En la onda de... ¿Y si te llegan al precio? Yo sé, no sé. No, pero no creo. Yo a mí que corran Ema Huevo y me pongan... Ay, más perra. Pues, ay, no, la Ema Huevo también me cae re bien. Esa le vale madres también a la Ema. Me cae bien de ella. ¿Cuánto vale, Mario? ¿Cuánto valgo? No, yo no tengo precio. Yo no... No que no valgo mucho. No me llegarían al precio. ¿Crees? Yo creo. Pues tu trabajo vale mucho. Mucho. Tiene que tener un valor. ¿Sabes lo que yo siempre digo? Dime cuánto. Yo abro con los directivos. Yo los conozco. Ay, los directivos. Soy de la familia González. Valgo, valgo. Valgo que me alcance para vivir en un departamento, en una colonia chica. En la Roma, di. En el... Ahí. No, ahí ya vivo. Ah, viviste en la Roma. Ahí ya vivo en la tarita y todo. Pues puro chico tec. Chingo de onda. Puro chico tec. Puro chico tec. Y si haces onda o no haces onda. No. No. No, güey. ¡Qué aburrida! Soy muy aburrida. Ay, nojotas. Soy muy aburrida. Y luego cuando el cuerpo pide, Macarena. ¿Cuánto crees que tengo sin...? Ay, no, pues toda la vida, hija. No, 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 tampoco. No, porque si tuviste un novio y acá te daba tus máncaras. Sí, claro. No, eh... Tengo cuatro años. ¿Qué? ¿Ya eres virgen? Soy virgen. No, ya, hija. Ese... Ay, no. Nos quedamos en el precio. Por si encima está viendo algún productor que me llegue al precio. Ok, va. Que valga el pagar un departamento chido acá en San Pedro y traer un carro así de alta gama de lujo. Así que lo pague hasta de contado. Eso lo valde bien. Y mantenerme. Vivir. Vivir. La vía loca. No, pero sí. Pagarme mis cursos de espiritualidad, que es lo que quiero. Pero también amo eso. Soy life coach. Ah. Estudié hace dos años y doy coaching vía Zoom porque pues no tengo ahorita consultorio. Si alguien quiere patrocinarme un consultorio, rentármelo barato, chiquita, que a mí también me salga lo de la terapia. Pues ahí estoy puesto. Mira, yo creo que soy un imán irresistible para los billetes, los cheques, las monedas y las referencias. Y vienen de lugares inimaginables. Entonces, pues todo lo bueno siempre llega a mi amigo. Yo creo que soy muy bendecido. Only fan. Ya estuvieras. Güey. Ya estuvieras. Es que en serio. Sí. Sí. Te lo voy a confesar aquí. Hay peladas que sí les gustan así como. Yo nunca. Podré. Que claro, pues la carne es débil. Si me escribe alguien que me gusta, pues ahí platico chido lo que tú quieras. Pero nunca, güey, envío nada. Jamás. No al pack. Nada. Entonces, si van algún día a filtrar algo chido, que esté chido, güey. Pero es mentira. Es una falsedad. Pero he visto cómo les va tan chido, güey. Lo ponen de pasacachidos y con vista no sé qué. Y el carro y todo. Les cambia la vida. Y sí he pensado. Pero también soy muy poderoso, poch. O sea, yo creo que ya él llegara a que me vean la pilinga y todo eso, güey. Está. No, no sé. Qué culo, güey. El culo de la pilinga y todo. No sé. O sea, acá todos los pezones ya los he enseñado en la playa. ¿Verdad? Cuando subo a mi foto. El chico serio. Y ahorita no. No, no ando con nadie. No ando con nadie. De hogar. Soy de hogar. Ahorita estoy esperando a que llegue la pilinga. De hogar, riata. Es que las serias son las peores. Sí. Las serias son las peores. No, no, no. Porque a mí no me gusta. Ay, no. Yo siento que tú coges y apaguen la luz. Apaguen la luz. Que haces el amor. No coges turbio. Yo amo. Yo hago el amor. ¿Y ahorita no vio nada? No. No. No tengo tiempo. Me da hueva. No, es que me da hueva porque... Porque qué hueva. O sea, no me da hueva el tener pareja. Yo creo que sí quiero. Yo sí quiero. Sí, pues pa' huevo. Y casarme y todo. Pero me da hueva, güey. Porque de que vos también... Bueno, ¿hace cuánto fue que denote que...? Cuatro años. ¿Qué? Sí, perra. No mames. Pero que te ahogues en una riata. Cuatro... Cuatro años que no tengo intimidad con mi pareja de amor. Pero bien cerradita. Güey, yo les dije. Yo hago como pececito. Porque eres blanca. Sí. Rosa. Rosa el pelo. Yo hago como pececito. Ya ves que no me salen unas chiritas. Así. Y ni mo... ¿Y eso cuesta, amor? No, entonces acabo. Cuatro años. Te va a doler como la primera vez. Hasta la telita te van a volver a romper. Oye, yo siento que ahora ya cuando llegue la persona que me desvirgui... Que me quita la virginidad. Ay, no. Siento que va a hacer así algo bien padre, mágico. Va a haber hasta burbujas. Lo voy a anunciar en la revista Hola. Obviamente después de bien cogida. Así que muy padre. Pues no, yo busco a alguien también que... Que me merezca, güey. Luego, quítense esa idea, gente de la comunidad. Yo siento que tú te imaginas así como muy nice y te van a dar como cajón que no cierra. Como corriendo en chanclas. O sea, bien perro. En destrucción total. Pues está padre. No, a mí sí me gusta coger chido. O sea, no. Tú me dices que... Pero yo en mi persona soy una persona que sí hace el amor. Pero acá eres acá... No se me anto... Sí. De perrito y... No, güey. Es que no, sí es cierto, no. No, güey. Pues tienen que conocerme. Tampoco no les voy a dar todo aquí. Conocerme, inviértele en una cena, algo padre. Pero... Pero sí te gusta que te den una nalgadita ahí. Ah, me encanta. Me caga porque luego creen que... Ay, que no sé qué. No, eso tampoco me gusta que me traten que... Perro, esa chingada. A mí no me gusta. Mi amor, háblame chido. Sí. Háblame bonito, normalón, padre. O sea, no te gusta que te hablen feo. ¿Te gusta, puto? No, pero güey. Eso me caga. Es que... ¿Qué pasa? Eso... Pero a mí me caga. Los pelados piensan que les gusta. A mí me da risa. A mí me da risa y me caga. De que era puta, putita, no sé. Ay, no sé. De que lo ponen pendejada. A mí me caga eso. O sea, a mí no me hables así porque... Ay, cuenta, se me baja todo el libido. A mi mamá lo hable. Háblame normal, güey. Ay, me encantas, mi amor. Eso, así. Niña, bien. Niña, lo me can. Es que imagínate que es de este... Ay, ay, lo... ¿Te gusta, puto? La puto. Y tú... Querías verga, ahora te aguantes. Cállate, cobranado. Ay, Dios. A mí me da risa. A mí me da risa. A mí me da risa y no me gusta. Imagínate. Órale, pinche de la... Pero sí me gusta. Órale, dame un espectáculo. Órale. Güey, yo me siento que así es posh. Me... Y estos perros riéndose allá. No, ya no. Ya me han de haber visto a mí. No, yo no soy... O sea, sí soy cachón. Sí, me aviento. O sea, sí. También eres de que perra y la chingada, no, no te gusta. Y también soy chica, ¿verdad? Pero si yo no te toque a los vatos de que te voy a... Vas a ser mi putita. Es que sabes que aquí... Vas a ser mi pinche. O sea, me han dicho... Te voy a ser mujer, te voy a premiar. Ponte el vestido de Marina. No, puta. O sea, no. Ay, perras, eso atiéndanse en el psicólogo. Es algo infantil. Lo quieren romper, no. Cuesta carísimo eso. No, no, no. Pues si te lo va a romper, ¿qué te lo coge? No, imagínate, me agarra a golpes como si fuera el papirri. No, yo sí soy y luego te digo, me da huevas. Y la cena va a estar chida en un lugar chido, qué padre. Porque luego si es de que, ay, te invito a un jocho. Ay, no, mami. Ni yo como jocho en mi vida real. O sea, en mi vida así normal, yo como jochos. O sea, sí como, pero güey, si vas a... Quieres salir conmigo, inviértelo. Y les decía que se les quita a los de la comunidad. ¿Pero el jocho con pan o sin pan? Como sea, está bueno. Pero yo te voy a decir algo. Dicen... Polaco normal de 40. ¿Qué? Es que nunca has comido con dos, ¿verdad? ¿De qué creen? De polacas. No, también. Polaco. O sea, es que si ya le vas a entrar, pues tampoco no una salchicha coxelera, no mames, culeros. O sea, pero... Sí. No, bien, bien. O sea, que sientas de que estás acá con un pelado, güey. Que no estás ahí de que con pinche niño, no sé, algo raro, no sé, no sé. No hagan eso. Si la tienen chiquita, huelanse mujer. Ya. Es verdad, yo digo, ya de una vez. Ay, no, luego unos que las tienen bien chiquitas se creen bien activos. Verdad que no, estás con madre, ya te amo bien gran y cada día. Pero cuando te toca un riato, no, no, hasta en la cara te lo hace parado. Te da miedo. No te... Ay. Uy. Si ya sabes cómo es de mi modo. ¿Qué va a pensar Pampers? ¿Qué va a pensar Pampers? Te pone rojo porque te acuerdas de algo. ¿Sí huele? No, güey, es que te lo... Te lo cura. Yo soy de media no. Bueno, voy a tomar tequila o vino lo que estoy tomando. Te voy a dar un shot. Shot, shot. Sí, uno y ya. Yo, bueno, tú el blanco y yo el amarillo. Dale. Espérame. Ay. Oye, si esta casa, amiga, ¿es de tu sugar o de quién es? Tengo un sugar. Es mía, no, hombre, es mía. Es tuya, bebé. Tú la compraste y todo. Soy de señora de Velasco. A ver, ábreme la puta ya. Ya, tenés, estás ahí gritando a tus mamás. Oye, este chico a puertas nos quiere emborrachar. Ay, no, es que está enamorado de ti. Ay, no. Ay, no, yo te iba a invitar el once. Sí. Y luego me dijiste, no, ponlo el dieciocho. Hermoso. Porque yo para verlo voy a andar en Cancún. Taca, taca. Y nada, yo la otra semana en Cancún con él. Cállate. Ahorita es alemán. Helga Pataki le llaman. ¿Por qué? ¿Por qué es alemán? ¿Traigo un hombre o qué? No puede, también puñetón. ¿Vale? Ay, no jala. Espérame, para. Brindar. Sí, venmelo culero. No, no, estás muy feo, aunque no te me van a acudir. Ay, malo. Oye, espérate, antes del shot. ¿Qué? Tú me estás preguntando a mí, yo sé que tú eres la que entrevista. Ay, pero tú también me puedes preguntar. Perra, pero a ver, a ti te gustó activos o pasivos, la verdad. Mira, hermana, yo soy una... Porque a mí me tocó una vez una Thalía que quería bastante conmigo, una Thalía, y yo, ¿qué voy a hacer con Thalía? Pues, cachito, ¿qué? Vamos a echarnos el shot. No, contéstame. Yo me lo tomo y te contesto. Ay, qué sabroso. Ah, mira, yo era pasiva. ¿Cómo? Pero ya. O sea, se quita. Espera. Sí, se te quita. Me hice Inter. Y el Inter es la pasiva que se rinde. Ay, ya. Entonces me rendí, hermana, porque ya hay mucha pasiva. Ya no hay activos, yo creo. Ya no hay activos. Yo creo. Me ocurre a... A... Era chica de tu casa que estaba... Es que, fíjate, yo me sentía Camilo y Evaluna con esa relación. Y resulte cercar la luna. Porque me engañaron. Engañada. Engañadísima. Ay, no, engañadísima. Este... No. Mejor cambiamos de tema. Nuestra entrevistada el día de hoy está muy triste. No, nos da rating. No lo bendiga, pues Dios lo bendiga. Nos da rating, perra. Estuvo padre, me divertí. Lo vi, lo compré, me lo probé, ya no me gustó y lo deseché. Y ya. Exactamente. Y ya. La verdad es que yo los vi y yo me emocioné mucho porque aparte le hacías choricito, huevo con chorizo. No, le hacías frijolitos bien ricos y todo. Pero ya no me toques ese mal. No, ya no, hermana. Por favor. Ya no. Pregúntame. Ya no. Yo creo que ya no hay que hablar. Yo pregúntame, hermana, ya para cambiarte de tema. Porque sí. Y que ya no estoy. Todavía estoy. Mira, tengo unas preguntas que mandaron en la cajita de Insta. A ver, a ver. Tú escoge una y la ves. Ay, qué perras, que han de haber puesto. No, yo no, la gente. Me puso una vez una J que yo la he visto, pero no sé dónde, pinche perra. Que te puso. No, yo la he visto, pero le dije a Chavita a mi rumen, le dije, un día me la voy a topar a la culera. Y ahí sí va a haber. Hay cuenta que yo subí una historia, pues yo a veces subo historias de los espectáculos de lo que yo doy. Se llama Angel Ugarte, a lo mejor, yo creo. No, no sé quién sea. O sea, pero sí la he visto muy como la viuda muy operada. Y, pero es según hombre ella. Gay, pero macha, según. Y ahí hay cuenta que me puso, ay, ya, déjame linda y tú dedícate a lo que haces jotear. Pinche perra, como si fuera muy, muy hombre. ¿Qué dice ahí? A ver si no, esta perra no escribió. Dice, ¿qué opinas de que Miguel Ángel Cantú dijo que estabas en plan B a fuerzas o era puro chisme? Ah, que dijo que estabas en plan B a fuerzas. ¿Qué opinas que Miguel Ángel Cantú, el dueño de travesuras, dijo que estabas en plan B a fuerza o era puro chisme? Yo he estado en plan B desde que llegué en el 2016. Es que ya estaba, vea, de la corriera. Te molestó. No sé de quién me estás hablando, pero yo en plan B siempre he estado. Y siempre seré parte de plan B. O sea, no puedo estar a fuerzas en un lugar donde yo siempre he estado. Al contrario, la gente que llega es la que está a fuerzas, a lo mejor. No, pues a fuerzas ni las aplastas. La voy a leer yo porque el pronter lo leen. A ver, a ver. Ay, perra. Es lo que mejor se hace, leer el pronter. Ay, esa está fuerte. ¿Qué dice? Si pudieras tener una persona que ya no está con nosotros físicamente, ¿qué le dirías? Ay, no. No, 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 no quiero llorar. No, pues eso lo mandan, yo no lo escribí. Yo no voy a escribir eso, yo también pasé por eso. Ay, no, y luego me cagó porque en la entrevista de Sadrach luego lloré. ¿La omitimos o quieres contestar? Pues es que... Ay, pues a mi mamá, esa es a la que más extraño y siempre voy a extrañar. ¿Qué le diría? Ay, no, güey, es que no quiero llorar. Bueno, la omitimos. Pasamos a otra para que no sea tan... Mi mamá sabe que la amo. Dice aquí, ¿cuál es tu década favorita? Los noventas, güey. Los noventas. Muy look. Traes un look muy noventa. Muy aesthetic. Aesthetic. Güey, los noventas y como principios del 2000. Porque era mi época de las Barbies, así. La época más bonita de Barbie. En el 2000, ¿cuántos años tenía? Tenía, a ver, ¿seis años? Es que era la época de control machete, cállate la boca. Seis años. Seis, seis años, cinco años, seis años. Y ya joteabas con cómplices al rescate. No, güey, o sea, imagínate. Pues es lo que te estoy diciendo, perra. O sea, o sea... Mira, yo jote ya vieja y me veía mal. Pidiéndole a mi mamá el disco de Silvana. Porque yo era perra. No, yo lo que sí te voy a decir. Yo nunca ni me gustó vestirme de mujer. O sea, así de que ponerme, ya ves que muchas. Todas. Muy guardadas. La toalla, la toalla de pelo. Se ponían la ropilla de la mamá o se escondían. Yo lo que sí admiro mucho a las mujeres. O sea, yo todavía veo a mis compañeras y las veo y digo, güey, qué perras. O sea, las chichotas y todo, se ven hermosas. Y yo me acuerdo que yo me he quedado y eres mucho a mi mamá. Pero nunca te llamó la atención vestirte de mujer. Porque yo te he visto nada más de Roberta. Pues ahora de grande. Ahora de grande. Es que en Halloween todas las cosas se quieren vestir de mujer. Y fue mi primera vez que lo he hecho y a lo mejor lo volvería a hacer. No te digo que no, ¿verdad? O sea, tengo muchas ganas de Barbie. Pero también soy bien pinche flojo para... Ay, busca la peluca. Ay, que no sé qué. Esa peluca porque la tenía. Tienes que hacer el cuerpo. Cuerpo y la chingada y todo. Y pues Barbie. Exactamente. La dulce María, porque tiene el cuerpo turbio. Y yo lo he dicho. Yo no tendría problema si algún día yo quisiera ser mujer. Vestirme a mujer lo haría. Porque siempre he hecho lo que he querido. Pero digo yo, mira a mi mamá cómo se ha arreglado y la admiraba y todo. Y mi mamá me decía, ¿por qué me miras tanto? Como que qué chingado, sí me entiendes. Y yo, pues porque estás muy bonita. Porque me encanta cómo estás. Pero sí amaba cómplices, amigos por siempre, el diario de Daniela. O sea, yo era el más feliz con que me pusieran el cassette de Tatiana. No, bueno. Cuenta en el Porsche, era la única con grabadora con la canción de Tatiana en Monclova. Pero sí, siempre, güey. Ahí va. A ver. Cuenta tu mejor experiencia en Grindr. No, no tengo Grindr. ¿Qué? Aunque te rías, Sandía. Es el que lo está riendo. O sea, préstame tu celular. ¿Dónde está? Del mal. Todas tenemos Grindr. Ay. Está embarazada. Y luego a mí me ponen, si eres la original. ¿Qué me pusieron? Chécale. Ay, joder. Y dile cómo los tengo acomodados. Vamos a ver Whatsapp. Si tienes. No, pero... Aquí está. No. No, no tengo Grindr. No tengo Tinder. Nada de eso. A ver, vamos a ver. Ay, estás cambiando mis contraseñas. Ay, ¿qué? ¿Qué estás buscando? Sexo. No. O sea, ¿Disney te ofrece sexo? No. ¿Disney te ofrece sexo? Dice Disney y sexo. Ah, no. Es un chat que tengo con mis amigos. Y dice sexo. Y puse que ella, una amiga... Dice, ayer tuve sexo con el plomero. No, 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 no. Dice, sí y tiene... No. ¿Qué? Le puse sí y tiene sexo con gente de lo peor en Los Ángeles. Puto chac... Puto... No sé por qué puse putos, pero es de risa a una amiga. Ah, es que si eres seria, hermana. Güey, sí. Yo te quiero corromper y no puedo. No, güey. No puedo. No, yo siempre les he dicho, a mí no tienen nada que gritar. Mira, te voy a enseñar. Ah, vean. Bueno, no se acerca aquí la cámara, pero vean hasta cómo tengo acomodadas las apps. Por colores. Sí, mamá y cona. Está muy mono. No, lo dudo que está mono. Pero todas quieren cobrar. Pero todas... ¿Esa quiere masaje? Ay, no. Obvio, gente solvente. Exactamente. Obvio, con la lengua soy hetero. Ay, por favor, perra. No, no, no. No, yo no tengo ni Tinder, ni Grindr, ni Spotify, ni nada de esas cosas. Otra. ¿Te han mandado packs en Instagram? Claro. Claro. ¿Y qué pedo? Ay, pues los veo. Mi amor que no los vea. Sí, nada más. Yo nada más. Yo digo, si una persona te manda un pack, ¿qué esperas? Pues sí, a lo mejor sí. A todo el mundo se los va a demandar. Sí, ¿te gusta? Pero de ver, pues de ver sí. Y una vez un cliente me mandó como que... Como que le caíste bien en el show. Y luego me mandó el pack y luego me contrató. Qué mierda. Si has de ver con Kidon con él, ¿verdad? Espera, espera. Esta historia nunca la he contado. Es nueva. Ay, que va a pensar tu amiga. Que vivir contigo ya me dio vergüenza. No, hombre, cállate. Ellos son los de la iglesia. ¿A poco? Y los traje. Estamos de fiesta con César. ¿Y qué es tu paparito? ¿Qué lo queremos ir? Eh, je, je. Oye. Hay padres muy guapos. Sí, claro. Saludos. Claro. Yo fui a una... Mira, yo... Ay, y en los retiros... Escucha. ...te vuelves homosexual. Yo fui a un retiro. Yo fui a un retiro con los legionarios de Cristo. Porque iba... Ay, no. Mi mamá era su sueño verme como sacerdote, ¿no? Y fui... Y entonces... ¿Casado a los 20? Había como varias escuelas. Entonces fue un muchachito que me gustaba. Yo lo vi y dije, me encanta. Entonces, no, pues que sí. Entonces se vio que el niño no traía tienda de campaña. Y yo, ay, no, tú en la mía. Ay, no. Podemos compartir. Yo... Y a ver, se dio la pinche casa de campaña del pinche mercadito. Porque no creo que vayas al... Era sencilla. ¿Cómo se llama? Al decatlón, ¿verdad? No, era una cenacita y sencilla. Sí. Y no, pues tú acá, no, hombre. Aquí te puedes quedar. Pues beso y beso. Ay, sí. Beso y beso y nos torció un padre. Entonces, a ti cuenta que está por mi casa. Es que ahí se vuelven gays, te lo os juro. Claro. Está por mi casa. Ahí te vuelves. Donde, donde es, viven los padres. Y mi mamá muy perra, porque no era muy perra, fue a reclamar de que, oye, porque mi hijo no entró. Porque mi hijo no es gay. Sabe así, mi hijo se sabe hasta la... Todo se sabe de la iglesia. Claro. No, es que él es muy inocente. Yo, güey, fui con ella y yo estaba sudando de que no le dijeran. Es que estaba beso y beso con un huerco. Beso y beso y la pilinguilla bien parada. Oye, yo, es que yo fui a un retiro, hermanas, y ay, ahí me enamoré. Y de ahí me di cuenta que el homosexual no se quita. Ay, no, ahí se enamora de la rata, de los huelcillos. Porque, no, sí, las más católicas son las más putas. Disculpenme. Yo, la verdad, es que soy católica. Sí, pues el cruz de la Fiona es Juan Pablo II, ¿tú crees? De la Fiona. Le preguntaron quién es tu cruz, Juan Pablo II. ¡No, puta! Ay, güey, amo a la Fiona. Tiene unas movies bien bonitas. Un día la voy a traer a mi hermana, la Fiona. Y me invitas. Te traigo. Le dije un día, la perra, ¿soy tu fan? Ay, yo no. Es bien mamona. Es bien mamona y yo ya la iba a quemar en Facebook. Me habías quemado a la puta. En un grupo. Por los icona. Pues si ella también te quema por todo. Pues sí. Ella no te saca de los grupos. Hermana, ¿y te cae mal trabajar con Jazmín? No. ¿Sabes qué? Jazmín es una chava que admiro mucho. Es una señora, no es una chava. Pues señora chava, pero güey. Tiene una energía cool. O sea, una energía en escena, ¿verdad? Porque personal, ahorita somos amigos y todo, pero no convivo así muchísimo con Jazmín. Pero he aprendido a quererla mucho, a aceptarla. Y yo creo que ella también a mí, ¿verdad? Porque somos personalidades distintas. Porque es especial. Yo la conozco, si es mamona. Claro, pues es que sabe lo que es. Si no, pero ¿dónde la morocha? ¿Qué? Si es mamona. Yo trabajé con ella cuando ella brincaba en cocheras. Ok. Y es mamona. O sea, sí. Y también tengo que aceptar que es perra. Es muy perra. Porque sí es muy perra, pero es mamona. Es muy perra. Te digo, yo admiro eso. La televisora pasada le dio un poder que ella no tenía. Que ella lo adquiere. No, yo aquí sin nada. Mira. Pues es que es tu programa. No, no, no. No, yo cuando fui a cada mañana, yo estaba de... Ella no quiso hacer la mención de tacones. Porque ahí hay... O sea, hay un pique. Hay un pique. Y públicamente hay un pique con esa puta. Este... Y cuando yo vi que te digo, ay, qué bueno. Y fue cuando yo le dije a Aldo, ay, Jota. Las tres mariconas vamos a querer chingar todas y a ver qué se va a hacer ahí. Pero no. No, pero yo a ustedes los respeto. Hasta te invité y... ¿Y no pude ir? No, me despreciaste la invitación. No, lo vi un perra, esa ya no me contestaba. Y en realidad sí no pude ir. Algo te puse, bebé, no pude ir. No, sí me enojé. Sí me enojé porque yo me vi muy perra. Qué sentida. Sí me... Porque invité a influencers. Y yo, ay, yo invité a Mario Luna. Y yo me vi perra. No pude. Ay, qué perra. Y no nos fuiste. Y tú sabes que yo a todas las producciones de Producciones Doreste no falto. Yo quedé como una estúpida. No, amor, disculpa. Ay, esta que ya tus boletos, yo, Jota, pues que entre otras maricinas que ya que es más de Mario Luna. Ninguna. ¿Quién te cae mal del medio? ¿Alguien te tiene que caer mal? ¿Alguien? Es que no me cae mal. Me caí re mal. Ay, no, de verdad. No voy a decir su nombre porque... No, dilo. ¿Para qué le doy cuadro? Nada más el nombre, no es mi apellido. No, pues es una Jota frustrada. Nada más puede decir. ¿Quién? Miguel Ángel Dí. ¿Qué? Te lo dejo. Te lo dejo ahí guardada. Yo adivino. Miguelito. No, Miguelito. Miguelito no... Ay, no llamo a Miguelito. Miguelito no tengo el gusto de hablarle, de conocerlo de todo. Lo vi una vez en una fiesta de Héctor Garza. Y el baricón está también. Qué bárbara. Ay, no, pero... Y lo vi al tipo así en una... No, hey, yo estoy diciendo todo. No la agarren con ella. Agárrenla conmigo y yo lo hice. No, ¿sabes qué? A mí no que no me gusta hablar de la gente. Me da hueva. O sea, si no me llevo, güey, pues no me llevo. Y te juro esa persona... Sí, es una persona, nada más te voy a decir que jamás... ¿Y de qué canal es? Nomás del canal. El canal. No, porque van a saber, pero... No, pues el canal. Van a saber. Nomás del canal. Solamente te voy a decir que es una persona... La peor persona que he conocido en mi vida. Nada más para que ahí te... Nomás del canal. Televisa, Multimedios, el 28, dame la exclusiva. Es del 53. Ay, no, yo lo veo. Es una persona súper indeseable. Es una persona que no creo que tenga... Me tienes en asco bastante bien, tú. Mi buen corazón. Y yo con la gente que no tiene buen corazón. Pero tienes tantito mal. ¿Quién es? O sea, ¿de qué canal? Yo adivino. A ver. Pero dime, ¿de qué canal? No te voy a decir el canal. Dime el canal. Porque lo van a saber. Y qué flojera, güey. O sea, te lo juro que me da mucha flojera. Es de Multimedios. No, no, no. De Multimedios, ni de Televisa, ni del 28. ¿De tu mismo canal, hija? Y es... Ay, no. No, no, no. Te lo juro que hasta de hablar me da nauseas porque es... ¿Quién es? Indeseable, verdaderamente. Un carillo. Pero... La Sonic, vi. No, a Sonic lo quiero mucho. Pero son poquitas. No, muy poquitas. ¿Es Jota? Es que no. Bueno, yo no veo TV Azteca. Yo estuve en Azteca, ahí les va. Ay, no, no, no. No te atacaste, perra, de televisión. Era... De televisión. Ay, yo sí. Yo sí fui de Tele y de Azteca. De Tele y de Azteca. Claro, amiga. No brillaba el programa. No brillaba. Ay, no, está horrible. Pero tenía cabarora. Pero tenía... Tenía calio. O era chícharo y todo. Claro. O sea, yo sí fui de Tele. De Tele. Muñeca rota de la televisión. Solo eso te voy a decir. He conocido a muchas personas en la vida y jamás... Yo lo he dicho. No he conocido a peor persona que esta persona. O sea... Y no hablo... De todo lo que me ha hecho, pues me ha hecho muchas cosas. Pero de eso no te voy a hablar. Te hablo de cómo yo veo que es con las otras personas. Y cuando yo veo cómo tú eres con las otras personas, me dices todo. Entonces no puede servir, amiga. Ay, no, güey. Si quieres tener una mitazis... No, soy muy cabrona. Yo soy muy cabrona. Y qué padre. Ojalá fueras amiga para que se encontraran bien padre. A ver. Pero... No, güey. Qué hueva. Vamos a leer la siguiente pregunta. De las personas... Hermana, bien perra. Ya te vi que pides. Pero la fría... Claro, es que ya está muy caliente. Yo por eso traigo bastante hielo. En Yeti de Valle. De las personas famosas con las que has trabajado, ¿a quién olvidas? ¿A quién no olvido? Ajá. Pero famosa no de aquí, de la televisora, o sea. No, pues yo siempre he dicho... Yo hablo de gente famosa, no de aquí. Eh... ¿A quién? Ay, a Joe Jonas. ¿Qué? Siempre estuve enamorado de Joe Jonas y me pasó algo con Joe Jonas. Vinieron... ¿Viste al baño, Adi? ¿Qué? Me embarazó. Imagínate. Me embarazó y perdió un hijo de él. ¿Qué pasó con Joe Jonas? ¡Ay! La exclusiva es a esta perra. Eh... Vino aquí con este grupo que se llama... Mmm... Dance. Los tibes de Norte. No, Dance. Salve a ti que cantan la de... Bueno. Ah, ya. Y entonces... Vino y estaban en las mismas de autógrafos y yo... Joe Jonas siempre ha sido mi crush. O sea, lo amo. Lo amo con todo mi corazón. O sea, yo... Era Kevin. Kevin Jonas. Ah, Kevin. Ah, y bien lindo. Ay, lo quiero. Bueno, ya es que me dijiste que la pareja tipo así, tipo Kevin. Así me gusta a mí. Tipo así... Ay, vaya, me quiere robar el guiso. Qué bárbara. Pues así. Todas mis amigas hacen eso, ¿no? Bueno, no, pero Joe Jonas. Se me parece que te andaban queriendo bajar al innombrable, ¿verdad? Sí, varias choceras desgraciadas. Mulera. Oye, pero era así mi éxtasis. Me acuerdo que yo tenía hasta el póster de los Jonas Brothers, pero yo era... Pues tenía mi novia y todo, pero yo... ¿Mujer? Claro, pero... Y tenía yo mi póster y mi mamá limpiaba y te digo, no se da cuenta de que yo así enamorado. Bien morra. ¿Cómo saliste del clóset? A ver, vamos a hablar de esto. Mujerra, todo eso ya dije que lo voy a platicar para la revista TV Notas. Es muy público esto. O sea, ¿cómo se...? Yo te cuento la mía. Hágale. No, no, no. Deja antes de terminar de platicar de Joe Jonas. Bueno, de Joe Jonas y ya vamos a ver el truco. De cuando nos fuimos a la intimidad. Y total, pues que me dicen, pues los vas a entrevistar y a ver que no sé qué tal. Se te pegó la trucita. De re... Ay, no, güey. Y lo más porque yo sentía que me miraba. O sea, como yo estaba alto, hay cuenta que yo sentía de que me miraba. Hicimos contacto visual, hermanas. Es que sí se te pegó la truza. Sí, güey, pues me encantas. Y hay cuenta que yo sentía... ¿En qué cámara estamos, chica? Yo ya ni sé. Esta es la tuya y esta es la mía. Toda la entrevista he estado como pistando la cantante, mirando para no sé dónde. En Andrea Bocelli. No, viendo para acá. Pura ciega. No, tú estás acá y yo estoy acá. Y esta es la abierta. Sí. La toma abierta de impacto. Sí, sí. El cuadro. Aquí hay producción. Me encanta. Oye, es de dos cámaras. De a dos. No, y hay cuenta que lo iba a entrevistar y todo. Pero de repente, pues no sé, si es un pedo mundial que los tuvieron que meter corriendo al meet-up de ahí de Valle Oriente. Ajá. No, pues yo más musa. Yo dije, no, yo en reportera del año voy a ir tras la noche. Como la de Skarimo. Sí, como la de Skarimo. Ándale, sí, como Cindy, Cindy. Oye, sí. ¡Te ves gorda! Sí, te ves gorda, perra. Y yo voy detrás de... Oye, pues nos... Nos encerraron. ¿Qué? Yo puedo decir. ¡Qué fantasía! Al camarógrafo, a Joe Jonas y a los otros que... Yo ya ni vine a donde quedaron. Yo te lo juro que yo era mi... Como un sueño. No lo entrevisté. ¿Qué? Porque no lo entrevisté porque nos encerraron. Hay cuenta que yo me alcancé a colar. Ahí. Al meet-up bajaron las cortinas y yo iba corriendo detrás de él, pero así, güey, o sea, a menos de un metro. No, tú queriendo ver otra cosa. Pues yo le dije, si me invita, pues sí, ¿verdad? Guapa, Julia. Obviamente aquí no importa no hacer el amor. Y yo... Y yo... Y yo hay cuenta que iba... Que te pase la chayra con la cara, ni modo. Güey, a Joe Jonas. Imagínate. ¡Qué fantasía! Ahí sí me grabo. Ir a Ferraz siempre, culera. Y yo el Paris Hilton. Y oye, si de repente, pues lo tenía detrás. O sea, yo lo... Él estaba delante de mí. Y ya lo único que pude, pues nos... Obviamente dice el manager de que no era entrevistas y que qué pedo. Una foto. Y yo, pues es que... Y sí grabamos escenas donde pues ahí me quedé yo adentro. Y yo pues nada más le di así un saludo, un abrazo. Y él súper lindo de que pues no, ya me voy. O sea, lo sacaron, literalmente lo sacaron. Y yo, ya yo... No sé qué. Ya como que un abracillo así leve. Y me dio la mano, güey. No me quedé lavar la mano en mi vida. Pero lo tocaste. Y ya me he sacado por la puerta. Lo he sacado por la del artista, obviamente. Pero lo toqué, güey. Y lo tuve para mí solito. Ni nada. Sí. Ay, sí jala. Yo digo que sí jala. Pues sí. Güey, te lo juro. El hermano diabético y todo, pero está muy mal. Me van, me van. Yo quisiera tener el triglicérido, a ver, para poder extender ese cuerpo. El de Nick Jonas. Claro. Se cuida mucho a pesar de estar con el detalle de la diapositiva. Ayer, precisamente, amigas, me apareció una imagen en Twitter que es información periodística. ¿Verdad? Todo lo que yo veo en Twitter es por información periodística. Porque ya he visto la del guapayazo, todas estas situaciones. Ya ves que en Twitter no hay censura. Y me apareció, de hecho, una foto de Nick Jonas que se le ve un nerviote. Casi como que se pone el chorcito ese de bots. Ajá. Y hay así un nervio de impacto. Yo dije, este tiene un tumor. Creí yo. Hermana, dice aquí. ¿Qué están poniendo? Dice, te manda saludos Luis de Espectáculos. Luis es el que te pone los huevos en la nariz. No, Luis de Espectáculos de Info 7. Luisito. Sí. Luisito, un abrazo, amigo. Te quiero mucho. Ella, mire, flaquito está. Él está flaquito. Ay, dice aquí. ¿Ya perdonaste a la señora Burgos? A la señora Burgos. ¿Quién es esa? Elsa Burgos, me imagino. ¿O a cuál Burgos? ¿Quién es el? Es que ese hombre se ha cogido a medio Monterrey. ¿Y huele? No conozco a ninguno de ese hombre. Ves, pendejas, me ponen que huele. De estúpida. Vamos con otra pregunta. Dice. Agente homocóvica no la conozco. Esa está muy loda. ¿Qué pasó? ¿Por qué te cortó Anastasio y si lo extrañas? ¿Quién es Anastasio? Ah... Pues tampoco no sé de qué me estará hablando. Aquí dice. ¿Por qué te cortó Anastasio y si lo extrañas? No, no sé de qué me están hablando. Algún viejo amor. Mira, mis viejos amores han sido tres amores. O sea, tres palos. ¿Cómo sabes que no fue una mujer? Bueno, ah... Ay, nada, claro que no. No, tú la papaya en el chafú. Yo creo que tenía novia, pero nunca como... Oh, sí. Güey, es que todo esto lo voy a platicar en mi libro, perra. ¿Quieres que en una entrevista de una hora te cuente ya toda mi vida? Hermana, no, no lo hagas. No lo hiciste. Quieres que te cuente, quiera. Quieres que te cuente yo. Yo creo que mis ex amores llegaron a mi vida para algo, para cumplir una misión, para que yo aprendiera algo. Y yo sí tengo algo bien claro. La persona que sabe mi vida Pues ya se fue Y yo ya me extraño Y ya no necesito Yo creo que ahí donde se termina La relación Se termina todo Entonces yo no extraño a ninguna persona Que haya estado conmigo Pues la pendeja que puso eso de Anastasio Pues no sé quién lo haya puesto Y no sé de dónde andan sacando nombres Voy a entrar a datos Voy a entrar a los datos Sí, y enséñame la foto Sí, porque esa perra no se va a quedar así A ver, ella cómo sabe las vidas tributadas Y que le investigue bien Y sepa los verdaderos nombres Porque pues son hombres alemanes Entonces no pueden ser de aquí A ver, la voy a encontrar Y te voy a ¡Ay, por! Te voy a rastrear Como dijo Nurka Eres muy masculino, amigo Porque mira tu case de Nike Ah, sí Es que soy deportiva Yo soy deportiva y voy al cine Enséñame la perra que te puso eso Ahí va, ahí va, espera Yo traigo una que dice Dream No, hermana Es que yo sí soy J Pero no soy tan novia A mí no me gusta Y traigo aparte este coliquito Que es para que no se te caiga el cine No, me gusta que me grite maricona en la calle A ver A ver Oyes, esto ya duro como Es el teletón Hasta la vista de la maquina Es el lusterito Es esta perra A ver, a ver Es esta perra ¿Por qué lo cortó Anastasia y si lo extraña? Ay, ¿quién es Fabel? Necesito saber Enséñame a su usuario Es Ay, pinche perra Pero te voy a rastrear culera A ver Ya la tenemos Por vía satélite Ya la tenemos rastreada Y es que se pone el hombre turbio Mira No sabemos cuál es Y ha de ser seguidora mía Porque me suena A ver Ay Mira, hombre es musculoso Ya te atrapé No, perra Güey, no me aparece la mendiga ¿Quién es? No sé Ay, qué pinche perra No sé Porque me tiene bloqueado O la bloquea a la mejor Dice Descríbete en tres palabras Obvia que Entrona con lugar Obvia pasiva con lugar Entrona con lugar Auténtico Bendecido Amor Y chico de hogar Y chico de hogar No, pero son tres Esos tres Auténtico Bendecido Y amor Creo que eso puede describir Un poco mi vida Solamente tu vida Sí, amor Pues es que Es lo que soy O sea, no Te echaría mentiras Si te dijera otra cosa Soy una persona Muy auténtica Respeto ¿De qué se están riendo? Es que O sea, pregunta a la gente Que si te los comes Ay, no Es que Mi público es muy llope No, qué puto asco No, yo tampoco Ay, no A mí me lo hicieron Qué puto asco A mí me lo hicieron Y le fue como en feria Y que fueras el príncipe Harry Cacheta, amor Sí, no Cacheta, amor No, pinche pendejo Oye, ¿cómo te atreves? No, güey, o sea No Hay cosas que sí se pueden comer Y otras no Pero entonces no eres tan extrema Pues no O sea Nunca has estado en una horchata Ni Jamás, güey Ni lo voy a estar No, verdad que no Ni en un trío Ni en una mamada Ay, es que yo estaba en todo Yo sí soy muy turbia Dicen de esa agua No Fíjate Cuando yo estuve en un trío Me querían meter el puño No, pendejo Me paré y me fui No, deja tú Es, me hace cuenta que era Era Ay, yo no me acuerdo Que era la tiranta Y dije, ¿cómo chingados me voy a ir? No, perra Pues caminé un chingo No Pero con mi ano sano, ¿no? Yo dije, me van a sacar todo ¿Qué le dijiste? No, gracias No, yo sentí como que Con medio sano, culera Si estás en tríos Pinche herpes y la chingada No, no, era Siempre con protección Eran chiquillos de la escuela O sea Yo Chiquillos Son los más marranos Yo cuando volteé y vi la mano Dije, no, mija No, 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 no Yo no quiero llegar con el culo De Rafiki a mi casa Yo valoro mucho mi vida Sí, no, yo de ver De chiquilla sí en extrema Ya ahorita de vieja Pues no, ¿verdad? No, güey ¿Sabes qué opino? Que una jaladita está chida Para que andas viviéndolo Una puta enfermedad O un loco Sí, claro O sea, no, güey ¿Abras Twitter? Ya, algo padre Y te duermes a ver Sí, algo Si te agotas tus pajitas Pues sí, güey Ay, ¿por qué te eché a la boca? No, porque algo me empezó a picar aquí Porque ni modo que no No, es normal No, y yo les invito a las mujeres Y a los hombres Y a las no hombres Y a los perros mujeres Jálense Y métanse los dedos a las mujeres Todo lo que les produzca placer sano Háganlo Ay, el Mercado Libre venden unos juguetes Que se quedan pasmadas O sea Hagan todo eso Compran el marranito de la lengua Que venden bastante las vasareñas Es un marranito que haces Y le chupan a la Sí, no, no hace cuenta Así bien, perra A mí me gusta lo real Pues lo siento real Lo siento Poquito crema y ya Poquita crema y ya Ay, no, amigas Esto Esta suerte No, no Esto ni Pamela Chup Ay, no, tampoco No estoy tan corriente Ay, perra Nunca has dado un beso negro Beso negro No, creo que no No Pero te han dado beso negro Sí ¿Qué creen? Que sí Sí, yo digo que sí Yo soy una persona Que disfruta mucho el sexo Amo el sexo Me encanta el sexo Pero con la persona correcta O sea Si el amor de tu vida Así te puede chupar el culo Lo que quiera chuparme, güey Lo que quiera Pero si es una liga No Casual de playa Por decir No, güey Tengo amigas Que son muy putas Son muy Fíjate Es patética Putas y patéticas Patéticas Porque fue a Cancún Y pues un encuentro Con un alemán Enamorada del alemán Le marca como si fuera Helga Pataki La ridícula Eso no ¿Quién es? Es una que está aquí ¿Verdad? No, una amiga Que tengo ahí En Facebook Yo creo que los coges De las playas Que nunca ha tenido uno Espero ya Ay, vamos a la playa, amiga Tú tienes que salir conmigo Para corromperte Pero es que yo siento Que tú me vas a volver Una piruja No Pero católica Pero católica Solamente en la playa Voy a despertar Una perra Que traes ardiente Que tienes adentro Ay, y eso Que ya sabían ardiente Imagínate más En la playa Cállate la boca Imagínate más Yo voy a brillar más Porque esto es como Artesanía Oaxaqueña Y a esos Y a esos Y a esos Les llaman más La atención A los extranjeros Como que la negrita Pues no te creas Perra Tú por alta Tú chicas por alta Las miradas Voltean Para criticarte Lo que te puedo Voltear O sea Desapercibida Yo nunca he entrado Un lugar Y no me han volteado No, pues es que Si eres Si eres perrita O sea Desde siempre Y no es algo De que yo diga Es la verdad O sea Hasta cuando faltaba La pinche primaria Les digo que me cagaba Que todo el mundo Podía faltar Había vatos Que faltaban Y de que una pinche semana Y nadie se había muerto O sea En el salón Nadie se da cuenta Falté un día Por X Ah, faltista ¿Por qué no viniste? Siempre se dan cuenta Se notaba el rostro De muchos de televisión Porque muchas podrán ser guapas Pero pocas y contadas Son el rostro Oye Y en la prepa No te molestaban Yo siempre tuve amiguitos Muy chifladitos conmigo Ya está la fecha No, pero Pero ves que si eres cabrona Ves que si eres cabrona Si has de tener Tus buenas horas Pero como está la pastora De la iglesia Te privas Yo me dejo querer Pero siempre tuve mis Yo creo que como que Siempre les llama la atención A los huerquillos Por Jotilla Yo creo, no sé Bien lindillos Así o me dan la nalgada La pierna La chingada Ay, chifla Como este rama extra O sea, siempre me cuidaban mucho Bien lindos O sea, siempre como que tenía Así el amiguillo chifladillo Conmigo y todo Y sí, pues sí Pero no te hacían bullying Ah, sí ¿En qué? En secundaria Claro, claro, claro Nunca Yo creo que el pedo más fuerte A mí nunca me han pegado Y nunca me van a pegar Porque a mí si tú A mí no me toques Porque a mí me choca Que me toques No, güey Ahí yo siento Que yo sacaría A lo mejor todo Como dices tú La perra que llevo dentro Ahí, güey Cállate Porque a mí no me gusta O sea, como nunca Me pusieron una mano encima Claro, nunca te has peleado O sea, mi mamá me da nalgadas Pero yo ni mi mamá, güey No, nunca me peleó Se me hace muy naco También eso, güey Pero si te pelea O sea, obviamente No, güey Si tú vienes y me das Una puta cachetada O sea, vaya Si tú sabes defender Pues te pateo Te chingues Lo que sea Pero limpia Con la adrenalina Limpia no te vas Pero siempre he dicho Claro, la gente es muy mierda a veces O sea, como a un niño Le vas a decir joto Le vas a decir maricón Le vas a decir Y es bien feo O sea, claro que está El típico grupito de huerquitos Ahí que ahorita Son unos penderros O sea, si me los llego a ver en Facebook, güey Los casados Siete hijos No han hecho nada en su vida De cobreros Eso es lo que me da mucha risa De los heteros Y se creían la mamada Y güey Son nada Una basura de personas Hace poquito Me empecé a juntar Con los de primaria Y yo les digo Qué culero Los has atado a la vida Putas mitas perras Y se creían Y se creían bien perras Y estas guapas Bien feas Y los pelados Ay no Ay no, que jode Que no sé qué Güey, ahorita los ves Y tú, güey Dale gracias a Dios Si un gato, perro Una víbora Se pide en ti Porque estás bien culero, güey No, pues lo malo es que Pero yo digo Los papás son los mierdas ¿Cuál es la necesidad De decirle Joto a los niños? Un niño, güey Con meloche Un niño Mariposita Ojalá Algo más tranquilo Joto Fíjate tú Eso impacta Eso te marca No, porque Te marca Porque te decían Ah, Joto, Jotillo Jotillo Y tú ¿Qué pedo? O ya madran de puto Pero si te decían Si te llegaron a decir Maricón o Joto Claro Maripozón Uno que otro Pero yo siempre tenía Amiguitos que me defendían Porque maripozón Es muy de la secula ¿Sí o no? Me lo han llegado a decir Ay, cállate A mí me tocó una época Que había una novela Que se llamaba Velo de novia Y había una que se llamaba La jacaranda Ay, no Jacaranda Jaki Estúpida A mí había un pendejo Que, ay, no Se los juro Si lo vieran así Está ahorita así Feo como el culo De De la pox El de la pox Feo como el culo De la pox Oye El vato me decía Gapito El de la escuelita VIP Ay, les voy a contar Y yo Pues no lo tomas Tan a mal Porque eres un niño Y aparte Si fue un niño Muy pendeja Muy inocente De ver películ Yo vivía en Disney Y siempre he sido así Barbie, Disney Y ya En mi casa encerrado Entonces Ay, que agapito Y luego ya que supe Yo decía Pues no me lo dicen En padre Porque tú lo sientes Aunque eres niño Lo sientes que te lo dicen De burla Por eso yo En mis redes Siempre estoy defendiendo Tipo de que Si un niño se lleva Por un vestido Déjalo Y les atacan Las señoras No sé A mí me había tocado En esta época Cállate yo Piñata de bella y bestia Pero yo si apoyo Trato de apoyar mucho A la comunidad Bueno Ya que no quieres revelar Tu salida ¿A qué edad saliste del clóset? ¿Cómo que a qué edad? A qué edad O sea Ay, perra Es que aquí quieres Que te platique todo Y esto lo voy a platicar En caras Cuando me paguen Con Marta de baile Trae un look Marta de baile Ay, muy perra De hecho traes la ropa De Marta de baile La compraste en Liverpool Y la debes, perra De seguro Esta entrevista Está mejor que la de Sadra Es mi amor Eh Yo creo que me di cuenta De De mi ser De quien era yo Pues ya más peludón Como a los 18, 19 Así Ya grande Ya grande Mamá ya estaba grande Ya Pero fue porque me enamoré Igual que yo Caí en el amor Yo salí del clóset a los 19 No le doy cuenta así Pero de chiquilla Ya sabías No No, 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 no Y O sea, te gustaba jotear Pero no sentías O sea, es que no te puedo decir Que me gustaba jotear Porque yo si yo me hagan novelas Y yo me sentía de linda Era yo O sea, era yo No te puedo decir Que lo hacía por jotear Pero tenías O sea, tuviste novias Claro No, yo jotearás de chiquilla No, a mí van las chavitas Ahí a la primaria En el colegio No sé Y pues, ¿quieres ser mi novio? Bueno, sí Y otro mundo le decía que sí ¿Y cómo se llamaba a tu novia? Ay, no voy a decir Qué culero Porque fue cuando yo ya encontré el amor De hombre Entonces yo dejé de escribirle como 15 días Y andábamos de novio O sea Pero yo como ya me había enamorado O sea, tú tenías novia Y lo ya Hermano, ¿sabes qué? Me gusta tu hermano No, pues me llegó el amor Y en esas cosas no mandas En el amor no manda Tal vez no parezca Ay, no Es que Curcilienta Es curcilienta No, pero la verdad es que No, pero es la verdad Te enamoras y todo Y yo le Laura Señora Laura Y era Laura Hermosa No, mis novias siempre estaban bien chulas Y bien chules No, yo pues tienes que Andar con gente chula ¿Verdad? Entonces tú eras de las riquillas de Monclova Yo tengo familia de Monclova Mi abuelo es de Monclova San Buena Nadadores Toda mi familia Odiaba ir para allá Mi familia Lo único bonito es la harina Miller Ay, deliciosa Las tortillas de harina Las más ricas Son las de Monclova Y los yukis Pues yo toda mi vida Vivía en el centro Esos yukis no van a Los yukis de hielo Que venden en la plaza Sí, los yukis de La cabaña Ay, bien sabrosos En la plaza de Monclova Ya no los hacen así Pues ahí por la plaza En el centro Pero los yukis de la plaza Están bien buenos esos Yo ya dejé Con tifoidea y todo ¿Verdad? Pero saben bien Yo dejé de ir a señales Pues mi familia Siempre le fue muy bien Por parte de De mi papá Fueron los primos En poner una farmacia En Monclova Y vendían ya en los años 60 Chanel Y todo eso perfumes Entonces muy perrita Mis bisabuelos Que en paz descansen Y mi Por mi mamá También Muy bien Hay una Hay una finca grandota Entrando ahí A por castaños De mi abuelo De unos tíos míos Y siempre vivía En una colonia Que se llama Guadalupe Y el centro de Monclova Ahí por ahí Andan todos mis parientes Y muy muy bien Pues sí Sí Era Es que antes Se les decía Familias de abolengo Ajá Son de abolengo Y pues de allá De Monclovita Y Monclovita la bella Dice Dice aquí El que le cae mal Es Miguel Ángel Mi rostro Debería de ser Un rostro de close up Porque todavía Lo soporto A poco Yo creo que Como hasta los 50 y tantos Todavía va a estar bien Pero Le dijo un vidente A mi hermana Que luego me habló Mi hermana Y me dice Oye Me dijo un vidente Que tú vas a estar bien Estirado Y sí hermana Aunque ahorita no creo Pero yo creo que sí Bueno La última pregunta de aquí Ya para irnos De no haber sido conductor ¿A qué te hubieras dedicado? Diceñador de modas Me encanta la moda La jotería Me apasiona Clara Vestidos haría Y todo Pero también soy muy huevas Para coser Y esas cosas Entonces creo que hubiera sido Algo de editor De modas De revistas O sea como de Vogue Así de que Ay Este sí me gusta Esta no me gusta Última Miranda Presley Qué tan cierto Es que te caga Miguel Ángel Qué hueva O sea Qué hueva Que es mi entrevista Y hagamos Es broma No te creas A mí también me caga A gente No te Y voy a decirlo A mí me caga Porque fui Ahí les va A mi programa Fue a meterse A mi programa A quererme decir Cosas por vestida Porque tenía un personaje Tan horrendo De un payaso Que era Blondek Novito Y traía el gato Que es el de los concursos No sé cómo se llama Que era el gato de color El Héctor Garza Y yo andaba vestida de marina Y querían meter Pero se va a aguantar Entonces yo dije algo Y la Azul Y cortó Corté Y yo Ah no Te lo dije Me quité el micro Y yo ya no juego Claro Entonces si te vas a llevar Aguántate Eso es Si te vas a llevar Aguántate Y lava los trapeadores Que tus salones Huelen a culo Sí Soy el fan Yo siempre de terror Fan número uno De la Porsche Yo lo dije Yo lo dije Si antes te amaba Ahora te amo más Yo solamente te voy a decir Con personas Que humillan a otras personas Con personas Que tienen Una vibra de superioridad Con personas Que no se aceptan Yo no Puedo convivir No te estoy diciendo quién Solamente esas son las características Que debe tener una persona Con la que yo No trabajaría Alguien que haga menos A otra persona Claro no Es lo peor que me puedes hacer O sea es lo peor Yo soy una persona Que en mis programas En los que he estado Soy muy burlón Pero me burlo de mí O sea si te das cuenta Yo hago una parodia En el programa De Ay el emperador Y ay el divo Y no sé qué tanto Y tengo unas experiencias Muy buenas con él Y viene Marina A decirlas aquí Exclusiva Y yo viendo Oye Y yo viendo el programa Si así ya lo veo Pues más lo voy a ver Como quiera No amigo Es que sabes que Si me da hueva Como quiera nunca van a invitar A las malaminas Al show del 7 Entonces Yo hablo Yo te invito Y tiempo mágico No va a ir tampoco Te invitamos a cada mañana Te invitamos a cada morning Cada mañana Muchas gracias El programa del rating De cada mañana Muchas gracias Por haber aceptado Gracias a ti amigo Sí Amiga o amigo ¿Cómo te gusta? Yo soy un cabrón Con peluca Porque yo respeto Y si tú te sientes perra Para sentirme no binaria Para mí eres mujer No vino mujer No, muchas gracias Por haber aceptado Por tomarte tu tiempo Por Oye Estuvieron bien pinches perras Las pinches preguntas Les voy a ser sincero Yo Las entrevistas Las entrevistas Que he tenido No son a modo Porque no Pero sí Como que los que me conocen Saben ciertas cosas Y no Y no porque A mí me vale madre Sino Porque no hay que darle Protagonismo a gente Que no merece protagonismo O sea Dejemos de hacer famosos Yo creo que esta entrevista Jamás se te va a olvidar Nunca Va a marcar tu vida Nunca Porque todos me preguntaron Y unas cosas Pura mentira Y otras Pero hay gente Mira Si eres Homofóbica Si eres una persona Que humilla a otras personas No cuentes Que yo Vas a tener mi amistad En nunca Ni mi respeto Yo no respeto a la gente A mí no me describe nada De lo que acabas de decir No amiga Eres totalmente Distinta Eres una chica inclusive Eres una chica Al ser bien discriminativa Pero la verdad Es que sabes una cosa O sea Sí Soy pro de los derechos Y todo Pero es que las jotas Se ponen de pechitos No hay jotas muy perras Hay jotas muy culeras Y son de las que me topo O sea Tú te topas con jotitas nice Que Ay de cumbre No yo pura de esa perra Muy corrientonas Que Ay no Te admiro Ojo También no me admires Admiro a un lábaro patrio Putana A una vestida Que brinda en cocheras Pues tú no sabes Capaz de que ya tu anciana Espera El show de la posh No el oficial Espera Pero así lo que viene Me dicen a mí Vanilla y le dicen a las otras Y van a Ay no Es que hueva Oye a mí Yo si me echo el chisme Cuando echas en Facebook Me gusta hermano Sí no yo A mí lo que me da mucha risa Es que no me reclaman Porque a la hora que No porque eres perra Estoy segura que la Jota Me va a reclamar Ah yo lo dije Está el video Ya me voy a ver muy pendeja Tú dijiste No yo no dije Y está el video O sea como Lo que se dice con la boca Se sostiene con los bravos Exactamente Exactamente Y yo La verdad no Yo no le tengo miedo a nadie Y Dios lo sabe Wey No le tengo miedo a nadie Pero tampoco No le voy a dar cuadro A gente que está Hundida por sí sola O sea Y creo que aunque lo hable En un programa de Facebook En un programa de YouTube Lo que tú quieras Wey La gente que a lo mejor No conoce a esa persona Va a ir a buscar a esa persona Y que hueva Y si te gustaría Tener tu programa en TV Azteca Ser titular Tu titular El show de Mario Luna Por decir Pues yo tengo lo mejor De lo mejor en Amas Y es mío Y en Ah En los sábados Sí en los sábados Y es el Casi creo de los únicos programas Que ha sobrevivido de Amas Desde que inició Porque todos los han quitado Pero ya O sea yo digo TV Azteca grande Ya nacional Ah claro Ser la nueva Maggie Hague ¿Cuál TV Azteca? Telemundo internacional El show de Mario Luna Ser la nueva Maggie Hague Y a una así pesadona La flaca La flaca Yo el gordo ¿Qué? Pero me invitas Sí mi amor Yo entro Yo entro como la que invitaba A Edith Edith González Que era una vestida ¿Quién bebé? Que flaba con el gordo Y el flaca Con el gordo y la flaca Ah sí Muy chistoso Ay no chachita Chachita Yo entro así como de la vestida O la cuatro Por decir con don Francisco Yo a mí me preguntaron la otra vez Unos chavitos que me entrevistaron Mario ¿Qué te ves haciendo? Pues yo tele toda la vida El único que he hecho en mi vida Y si no Yo sé chambear Y a mí no se me encierra el mundo A otra cosa Me vale mal Pero sé que donde yo vaya Donde yo esté Voy a brillar Y sí me veo Me gusta la onda internacional Acá calle de Chile Muele Pues ahora Puerto Rico Salvador México Y toda esta onda Jacarandosa Sí me veo allá Sé mucho lo que valgo Por eso te digo Que a veces Hay como Que me dicen Es que en esta empresa Les gritaban Ay no güey Qué hueva En ese momento Me quito el chícharo Porque a mí ninguna pendeja Ni ningún pendejo Me va a venir a gritar Y decirme mamadas Me ha costado mucho Están el pinche terapeuta Y la chingada Para que un pendejo Que no se ha tratado Vengan y me griten el chícharo Malamente ya se acabó La cámara Que ya la pila Por acá Ahora mi cámara Te presto mi cámara Y yo Con la jean Ah Con la ilusión ¿Tienes proyectos en puerta? Sí Uno muy padre Que Espero me dejé Me dejé Me dejé mucho dinero No que espero lo apoyen Es un proyecto Muy Muy cool En redes Que no puedo decir nada Pero Es un secreto Ay dame la exclusiva No te creas Ya te comprometí mucho Güey ya te dije Que salí del closet Y la chingada Tira la bolsita Me la pongo Porque ya ahorita Ya llega el camión amiga Me va a dejar perra Tú me dijiste que a las 11 No ya Ya no pasa aquí El 23 El 23 Ya no pasa el 23 Muchas gracias a la gente Que me sigan en mis redes Toda tu raza Ay puta Mejor que me sigan a mí Tú tienes un chingón Sigan a mi amiga La Poche A mí en la Roma No nunca sabes Siempre hay gente nueva Bueno Oye es que Pero que perra Voy a buscar a la que me inventó El amorillo Búscala Porque me tiene bloqueada La perra Yo le voy a escribir Yo le voy a escribir ¿Quién es? Voy a hablar contigo Te encontraré Yo le escribo Le escribes perra Y dile Dale la cara a mi hermana Mario Luna Tus redes sociales mami Arroba Mario Luna 31 Y bueno ya saben Si quieren salir conmigo De San Pedro para allá O sea No 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 puede ser La cena O sea la cena Que sea en un restaurante De San Pedro Que luego me quieren llevar Ahí están aparecidas En sus redes sociales En pantalla Muy perra No no te creas No no se crean No se crean Yo creo que Que la vida es perfecta Todo es perfecto Todo llega cuando tiene que llegar Y te hizo mucho éxito Push Eres una persona Bien chambiadora Es una persona Que tienes mucho carisma Mucho mucho carisma Y siempre que te veo Yo me río wey Y a pesar de que eres Tienes una actitud Muy perra Muy Eh Si wey Como Me valen madre Sabes Como Pero da risa Y eso Eso es carisma Te quería poner pedo Y eres el primero Que no lo logro El primero Que no lo logro Yo ya no borracha Poquito Wey si te vuelo Tú le das Ya has hecho su tequila Te quiero ir No esto yo le dije Push ¿Para qué me voy a Me voy a empedar? Imagínate peda No Si me aloco Si me aloco Peda si Y luego Pero otro día Un día que no tengo nada Lograbo No otro Un viernes ¿Verdad? O si que no tengamos nada Mejor más Un día Un día vas a regresar Pero consciente que no tengas nada que hacer Y ahora si Guapas Claro Es más Hasta te traigo chacales Ey que no se Si De tuve huercos Del papi De huercos Te tengo huercos aquí Me encanta Y así hay que arreglar Meseros en calzones Pero guapos Si Bueno chacalones guapillos Claro Yo no voy a dar cualquier pitrafa No me encanta Oye Pero te voy a decir algo No se pierdan mañana Cada mañana Porque tenemos el reality De Buscando la sombra De Isoy La conductora oficial Voy de Isoy ¿Por qué no fuiste perra? Ay porque la Janine Me va a correr De la que No soporta Ay no No hombre Jaza Y te Mira te iba a aplaudir Y hasta te Iba a hacer la ganadora De los diez mil Era como Jenny Como cuando fue al Gordia Flaca Agarrados de la mano Van todos A su madre Porque me cortaron el satélite Ahora le separa la pinche Jenny Y como Jenny dijo Mira perra Tú me preguntaste Que si tenía grinder Y todo eso No perra Porque yo eso sí admiro de Jenny Cuando la grabaron Chupándole a la verga El del grupo Claro Que Jenny no miente Estrella porno Y que estuve encerrada En el closet Porque pues le dio pena Como quiera O sea como que Es su intimidad Y las chichis acá De bolsa de canica Pero wey Oye me tampoco Con mi gran señora No Wey Yo soy el fan número uno De la gran señora Yo me lo sé Y ahorita quiero unas de Jenny Bien fuerte Bien fuerte Y te voy a decir algo Yo así como Jenny Si en realidad tuviera grinder Te lo digo Oye tengo grinder Que chingado Pero yo no soy así Porque yo busco amor Hermana Del amor no se come Mijas Eso un conteo Hagan dinero Trabajen Estudien Hagan dinero Y nos vemos Y esa es otra perra No es el culo gratis Ah no Una hay que cobrar No cobra Que perdió que te pague La renta el chacal Yo conocí a una hermana Así que le daban 500 bolas Que le decía el chacal Y yo porque Por favor no ganaba Ten 500 mija Para la renta Ay Le daba 500 para la renta Perra Y le decía mija Y es una amiguita mía Que hace shows Aquí en Monterrey Ya para cerrar amiguito Un consejo de vida Un consejo de vida Así Estén en las peores circunstancias Nunca Dejen de creer en ustedes Jamás Y recuerden que siempre Hay una luz Que te va a guiar Por lo que es para ti No se aferren Y fluyan Eso es lo que puedo decir Ay no Es que No puedo ser yo Porque esta perra ya Bueno Yo los quiero un chingo Yo los quiero un chingo joto Es muy pesado Bueno culeras Ahí háganme caso Nunca voy a dejar de creer en mí Nunca lo he dejado Y mira donde estoy Exactamente Exactamente mamona Bravo Muchas gracias Amigo muchas gracias Nos vemos el otro martes Nos vemos hasta la próxima Ya que me dijiste que saqué todas las pinches cosas Pero Te adoro Te adoro puta Y no sean perras las que mandaron las preguntas Mierda Muchas culeras Ahorita me las va a pasar todas Y las vamos a rastear con el api Y la policía cibernética mierderas Bye